abajoto abajoto Abajotón, abajotón, vengo arrollando Abajotón, abajotón, abajotón Abajotón, abajotón, la pongo yo Buenos días, buenos días, buenos días Como vengo arrollando con camancola Abajotón, abajotón, tarirararín Oye, no hay una canción que yo coja Ni aunque sea una conga, que miren que me gusta La rumba y la conga y todo lo demás Buenos días, buenos días, señores Ayer no me extrañaron porque yo los extrañé Oye, qué desgracia, charles de menos Pero tengo que decir que descansé Me hacía falta, descansé mi poquito Porque la lucha es fuerte Bueno, empezamos hoy hablando de camancola Porque estuvo este fin de semana y estará también No tengo la información, pero después voy a contactar con él Para ver si me lo comparte por Instagram Y puedo evidentemente compartirlo con ustedes Déjenme abrir aquí en la pantalla Déjenme abrir para poder saludarlos y verlos Ustedes saben que esto es un fenómeno Yo cuando empiezo Miren ustedes que yo empecé No preparé la directa nada porque estaba aquí con abajo Todo, abajo, todo, abajo, todo Me dio por eso Me encanta, camancola Yo les voy a decir algo ahora Perdón Les voy a decir algo porque estuve leyendo el chat Y de verdad que a veces los chats se enferman Enferman porque la gente se levanta poco, gentil La gente se baja Oye, hay gente que se despierta desde por la mañana y está ya mortificada Alterada Otros no Otros vienen a hacer la tarea que les toca La que les mandan Ustedes saben de lo que vamos Pero Pero estaba yendo a hablar Estaba leyendo el chat Estaba viendo porque estaba acá a mancola esta mañana en el mañanero A mí me encanta la mancola Yo les voy a decir algo, miren Hubo alguien en el chat que puso Pero usted que está tan vieja Bueno, vieja Yo ¿Qué te pasa? Ya quisiera Ya quisiera ¿Eh? Estoy vieja pero no pelleja Cuidado Bueno, pelleja un poquito Pero tonta todavía no Todavía Todavía doy ahí en la llave Repite, 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 tite, tite Repite, repite, repite Y pon todavía mortifico ¿Eh? Bueno, hablando de mortifico Hay una canción de Habana Abierta A mí me encanta también Borila Ramelde Que dice Ahí Repica, repica Joder Y mortifica Así dice la canción Bueno Camancola estuvo esta mañana Cuando yo les digo que me gusta Borila Ramelde Ustedes dirán Pero madrina, si Borila era un rockero Y Camancola tiene los rolos estos Los pelos largos como el chucho Y te está lleno de tatuajes Y ha dicho que le gusta la fumadera y demás Y demás Y demás Yo les voy a decir porque, miren Tengo que poner aquí una pequeñita lección de vida Cuando digo lección de vida es cosas que yo he aprendido Y que evidentemente quiero transmitirle Como todo el mundo Yo jujo Pero como todo el mundo he estado sujeta a las preconcepciones Yo me acuerdo cuando yo era jovencita No se usaban los tatuajes No se usaban la mayoría de las cosas Yo en mi vida se me hubiera ocurrido Que iba a haber alguien con una oreja de este tamaño Con una cosa prieta Metida adentro Que yo digo Hijo, pero no te duele Pero si te va a fajar Imagínate tú que tú cuando te fajas Lo primero que haces Es quitarte los aretes Las mujeres saben Que cuando tú estabas en la escuela Y alguien te decía Te voy a dar Lo primero que tú hacías era Recogerte el pelo Para que no te dieran tirón Quitarte los aretes La cadena Que si llegabas con la cadena rota Tu mamá te decía La cadena de la abuela Y quitarte los aretes Porque te abría un hueco en la oreja Y se acabó ¿Eh? Abajó todo Ganaban contigo Entonces cuando te ibas a fajar Yo no me fajé Bueno ya Como todo el mundo ¿Eh? Que mi mamá decía Si te dan pega Uno se quitaba los aretes Porque tú sabías Que te alaban el arete Y las uñas Esas uñas largas No hay quien se faje con eso Te viran una uña Y se acabó la bronca Pelea por nocao De la uña ¿Eh? Por el neo Bueno Yo nunca creí Que iba a haber esas cosas ¿No? Que vemos hoy Pero si recuerdo Que yo tenía amigos De pelo largo Recuerdo que la gente Con pelo largo O por escuchar A los Beatles Terminaron en la OMA En un campo de concentración Yo les voy a decir una cosa Una de las cosas Que a mí me gustan De los judíos Los que yo conozco Los judíos americanos Con los que he tratado Y tenido He compartido Es que por naturaleza Ellos Son abiertos A todo tipo de gente Creo que vivieron Tanto El desprecio Por ser diferentes Por ser Una comunidad Única Ellos Que han aprendido A resistir Las diferencias Y nosotros Los cubanos Yo estaba leyendo El chat De gente Que llamó A Camancola Que si era gago Gente que dijo Que si los pelos Que tiene Que si El tatuaje Que tiene Que si Parece Ya tú sabes Bueno Lo que dijeron Y yo digo Es increíble Yo creo que todo el mundo Tiene el derecho A juzgar Soy defensora Número uno Del juicio Individual Que nos hacemos De todos Y de todos Sin embargo Digo Que trabajo Cuesta aprender Que terminas Comportándote Como cualquier represor De los que llevó Un pelo largo En Cuba A la UMAP Un campo De concentración O el que llevó A un homosexual A un campo De concentración Allá En los años 60 A la UMAP Creo que por eso Yo aprendí Que hay mucha gente Mala Detrás de cuellos Y corbatas Y hay mucha gente Buena Que no se parece A nosotros Que incluso A veces Nos intimida Pero que Que tiene Lo de ellos Por eso No soy Prejuiciosa En cuanto A la apariencia Personal De la gente Hay gente Que evidentemente Tú la miras Si tú ves Alguien que viene Con un cuchillo En la mano O tú le ves Un pantalón Por ahí abajo Si tú le ves Una cara un poco Mándate a correr Que te va a saltar Te va a saltar Puede ser Yo creo En el profile Y yo recuerdo La discusión Que se hizo De no Que tú no puedes Hacer profile Si existe La apariencia De la gente Te habla Si tú miras A Camancola Con sus pelos Largos Tú sabes Que su música Es así Evidentemente La impresión Que te da Tú lo mires Y tú dices Este tipo No está en nada Este tipo No está Me gustó muchísimo Porque además Viales Manejarlo muy bien A pesar que Evidentemente Tiene su pequeña Guerrera Lo cual Le queda Hasta cómodo A mí me gusta Imagínate tú Eso no me No me mortifica En lo absoluto Pero Viales Muy cómodo Y La canción Que nos ha regalado Camancola Incluso Si no me gusta Su peinado No voy a salir A buscar un peine En un cepillo Voy a tomar Lo bueno Que me está dando Y esa canción Abajo todo El muchacho Solamente Gritó libertad Y gritó Lo que decía La conga Oye policía Tal cosa Y se lo llevaron Preso Es un Himno Yo hace rato Zenia Que estaba hoy En el chat Me dijo Yo conocí A Camancola Por la madrina Cuán diferente Podemos ser Camancola Y yo Sin embargo Creo que Aprecio muchísimo Su estilo Aprecio muchísimo Lo que nos da Yo me quedo con eso Yo me quedo Con todas esas cosas Esa canción Es de Pablo ¿No? Bueno Yo me quedo Con la canción De Camancola Busquen lo que va a estar En Miami En estos días Olvídense del pelo largo No se asusten De las cosas Que no conocen Lo que se Diferencia mucho De nosotros Lo que no se nos parece Siempre Nos intimida Pero tengo que decirles Que yo he sido Siempre curiosa Y eso que no se me parece A veces Evidentemente Le tengo mi alergia Y mi cosa Pero en sentido general Me acerco Para entenderlo Así he ido por la vida Y no he sido Una aventurera No he sido hippie No he sido rockera He sido normalita 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 No me he fumado Nunca Uno de esos De los que se fuma Camancola Pero He Le he bajado La cuerda Yo recuerdo Cuando yo era pequeña Mi abuela tenía Un vecino Que sembraba La hierbita verde Y mi abuela decía Es un hierbero Con la palabra Que ustedes saben Que no la voy a decir Y había un estigma Con eso Hoy No De verdad Yo lo que no Permito Es que nadie Afecte Mi vida Mi vida Es la que nadie Puede afectar Miren Camancola Que era desconocido Para muchos de ustedes Nos ha regalado Una canción increíble Sin embargo He escuchado La canción De uno Que ha tenido éxito Que ya se ha hecho Millonario Por más que siga Queriéndose hacer Low profile Que es Residente El de calle 13 La última canción De Residente El de calle 13 No se los puedo decir Va contra Dios Va contra la iglesia Va con todo lo que tenemos Concebido Consabido Adquirido Increíble Es una canción A mi juicio Respetuosa Pero a decirle Verdad Yo no soy De las personas Que se Por todo Yo no soy Una Blandengue No soy Susceptible Por naturaleza Tengo momentos De susceptibilidad No soy Generación de cristal De hecho Oí la canción De calle 13 Y yo no me voy A indignar Yo no me voy A sorprender No me voy A ruborizar Voy a decir Yo no te oigo No te oigo Porque A mi me parece Que hacen esto De ser irreverente No porque Por naturaleza Sea una revolución Dentro de ellos Una aventura real Es porque Se pone de moda Es porque Todo lo controversial Genera Buya Es como el desnudo El desnudo En las películas El desnudo Yo leí Una autora Cubana En algún momento Que hablaba así Desde El despego A todo Lo correcto Ya saben A la educación No me gusta La vulgaridad No la disfruto Pero la leí En algún momento Y dije No me parece Este tipo De Este tipo De vulgaridad No la apruebo Pero no Por un puritanismo Sino porque No me parece Original Me parece Un recurso Básicamente De la mediocridad Me parece Me parece Que hay gente Que es mediocre Que de verdad No es excelente Y usa Y usa La controversia La vulgaridad El sexo El desafuero Para poder tocar Una fibra ahí Que todos tenemos Pero conmigo Tienes que ser Más sutil Será que soy Elitista Conmigo Tienes que Evidentemente Para que me llegue Hay otra cosa Hay otra cosa Por ejemplo Mira Una oración vulgar Joan Manuel Serrat Que tiene una canción Que dice Esos locos bajitos Niño Deja ya de joder Con la pelota Niño Que eso no se dice Que eso no se hace Que eso no se toca Para mí Eso es una poesía Me emociona Cada vez que oigo Esa canción De Serrat Termino Llorando Porque esta profundidad Porque este pozo Tan 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 Que si te tiran Te ahoga Lumi Llegó mi sobrina A salvarme A decirme ahí Yo defiendo al padrino Para que se me quiten Las emociones Yo lloro Generalmente de alegría Esa canción Ay Maray Que está por ahí Lo sabe Que estábamos en su casa Y empecé a llorar A llorar A llorar Y Maray me trajo Una servilleta Chica Ella un poco insensible Esa niña No ha hecho nada Alágrima Oye Joan Manuel Cerradándolo Todo Y yo Ay Llorando Oyendo Esos locos Bajitos Y Maray Me trajo Una servilleta Como diciendo Ya madrina Ya Hay gente Que Hay gente Que no es sensible Yo no soy Cristal Cuidado Con eso Pero Hay cosas Que me mueven Ay No soy Tampoco Es que sea Muy romántica Pero tengo Lo mío Tengo Puedo escribir Una poesía Viendo una gotica De lluvia Creer Sobre el cristal Del carro En lo que espero Que pare el agua Cero Para llegar a la sombrilla Y salir del carro Si me pasa Y eso no se puede explicar Lo que te toca La fibra No se puede explicar Eso Esa fibra O la traes O no vino De fábrica Y no pasa nada Hay gente Que es extremadamente Pegada A la realidad A la No sé No lo puedo definir Yo tengo que decirles Que yo soy Intensa Y cuando me dicen Intensa Se están refiriendo A esas cosas Que la mayoría De la gente A veces No ve Y que yo Lamentablemente Tengo un ojo Para eso Que no se me escapa Y voy a serle Sincera En la medida En que envejezco A veces digo Sería bueno Habrá sido bueno Tener esa Intensidad No sé Pero tantas cosas Me mueven el piso A nivel emocional Que por eso Es que he aprendido A controlar las emociones Era eso O Tú sabes Caer rendida A los pies De la Vulnerabilidad Así que por eso Aprendí a controlar Las emociones Hay cosas que me tocan Aunque soy bastante fuerte Y cuando digo Las cosas así La gente piensa Que soy una desalmada Que no tengo alma Que no me duelen Las cosas Me duelen más que la media Pero lo controlo Porque hay que vivir Y hay que continuar Así que Nada Vayan a ver a Camancola Que es de esa gente Que tú la miras Y yo digo Camancola Vamos a tomarnos Un whisky Un trago Lo que sea Que tú eres Un bacán Tú eres lo que llama Lo que yo llamo Un tipo Con el que me puedo Sentar Y que pensemos Diferente Que seamos diferentes No pasa nada No tengo miedo a eso Creo que cuando tú Consolidas tu carácter Cuando tú tienes Claros tus principios Cuando lo que te dejaron Mamá Papá Y todos los demás Se afianzó Y tú tienes Evidentemente Una esencia Clara De lo que para ti Está bien O está mal Las cosas Que guían tu camino Cuando tu camino Está trazado No le tienes miedo A esas cosas Por eso Esta generación De cristal Yo lo que creo Que detrás de todo Hay una blandenguería Un miedo Tremendo A la vida Un miedo A desviarse Del camino A ser uno mismo A encontrar Estilos Y surcos Por donde los demás No van Pero un miedo Sobre todo Al que dirán Al que pensarán Los demás De ti Cuando logras Ser fuerte Pero de verdad No porque tengas Un cuchillo En la boca Que yo lo tengo Que yo lo tengo Pero les voy a decir La verdad Yo aquí Tengo un cuchillo Mucho 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 Más afilado Del que tengo Aquí Entre ponerlo Aquí Y aquí Tengo un trayecto Donde A veces digo Lo tengo aquí Pero no es válido Que lo ponga Aquí No vale la pena No vale la pena Y entonces Me controlo Me gusta ser gentil Si yo Si yo Encontrara Un alma Como La mía Yo la tengo Yo la tengo El padre No tiene un alma Y bueno No es exacta Pero no hace falta Pero Si yo dijera Todo lo que pienso Estaría presa A lo mejor Bueno señores Vayan a ver Acá Mancola Empecé con él Se lo regalé Abajo To Abajo To Abajo La dictadura Abajo To Vayan a ver Esa rumba Esa conga La conga La pongo yo Vengo arrollando Divino Bueno Vamos a empezar Quien viene Arrollando Brando Ay por tu vida Pero ese Ese señor El abuelito Brando Ay el abuelito Brando Ya está Para darle De baja De la libreta Ustedes saben Lo que ha hecho La última La última La traigo Yo Abajo Todo se me ha quedado Como la rumba Y si se me queda La rumba Y se me mete En el cuerpo Esto se va a poner Muy malo Ustedes no han dado Likes Faltan 90 likes Pedro Pedro ¿Dónde está Pedro Que no ha mirado Los likes? Vamos 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 a movernos La rumba La pongo yo Hoy Tengo tantas cosas Que decir Que estoy Las penas Que a mí Me matan Son tantas Que se atropellan Y como De matar Me tratan Si agolpan Unas a otras Y por eso No me matan El gran Sindogaray Cuando la trova En Cuba Era verdad No Ojalá Ojalá No el unicornio azul No Cuando la trova De verdad La trova oriental La de Sindogaray Era la que era Estoy todavía Lo barbarito Dígue Yo tengo Barbarito Dígue En un cofre Con verte Las perlas No Me resisto A renunciar A la música De mi país De verdad A los tiempos De antes A las canciones Tremendas Esther Borja No A ella me la dejan Fuera Quietecita Quietecita Que albón de Cuba Nunca me gustó Ni tampoco me gustó Palmas y cañas Eh No Y era muy No No me gustaba Pero la música Aquella De mi bola de nieve Yo viví en otro tiempo A mí me trajeron así De los años 50 Hasta aquí Porque yo viví allí Otra parte de mí En las historias En mi casa En la familia En los cuentos En los creyones De labios De mis tías En los adornos En aquellos chinitos Que llevaban arriba Los dos cubos de agua Que eran de antes Del tiempo De los malos ¿Quién no vio En su casa Los de mi edad Aquellos dos chinitos Que había un chinito Que traía O las muñequitas De biscuín De porcelana Eh Que la abuela La tenía en una repisa Y te decía Como me rompes eso Te pago Toda la cabeza Eh Yo me quedé ahí Yo me quiero acordar Del radio Este De Rossini Eh Del guano bendito En el cuadro El sagrado corazón Los santicos Por donde quiera En la casa Un cartelito Que era la bola Una bolita Así que era la bola del mundo Pegado en la puerta Que decía Con Dios todo Sin Dios nada Cuando la vecina De enfrente Te ponía Esta es tu casa Fidel Yo me quise quedar allí Y gracias a Dios Que mi familia Cuidó el pasado Para dejarme Lo mejor de él Y bueno No hablo de esas cosas Que me pongo nostálgica Si me pongo nostálgica ¿Te acuerdas aquel? No, no lo voy a decir Fran Yo sé el nombre Del palo Donde se ponían Las dos cantaritas Y se llevaba El agua Yo sé el nombre Empieza Un P Pero no lo voy a decir Si lo dicen todos los chicos De hoy Del reguetón A toda hora ¿Para qué lo tengo que decir yo? Lo que se sabe No se dice ¿Verdad? Bueno En dos palabras Me quedé con eso Me quedé con Con la Cuba del pasado Me quedé con la Cuba De los años 50 Hay que cuidarla Nuestra historia Yo digo En estos días Quiero hacer un TikTok Para todos los muchachos jóvenes Que acaban de llegar Que no tienen ni idea De lo que era Cuba Antes No lo saben Se los digo yo Nosotros que estamos cansados De oír la lista aquella De todas las cosas Cubano famoso Para papá No lo tienen Voy a hacer un papelito Y me voy a sentar Y lo voy a leer todo en TikTok Las bailarinitas de porcelana ¿Qué te puedo contar querida? Los crayones red Rojo Que el mismo rojo Todavía se usa hoy Yo tengo la pintura De aquel Love No se llamaba Love Red Love Algo así Todavía lo tengo El robo tomate Las carteras Con aquel cierre Que tú las hacías Así aquello Para un candado No había quien las abriera ¿Te acuerdas? Que tenían una cita así cortita Ahora las hacen igual Te la ponían en el brazo Las mujeres con medias finas Con el calor que había Aquellas medias Pero bueno Ay El papel de carbón ¿Se acuerdan? El papel de carbón Que tenían las abuelas En el botiquín Del baño Que ya estaba el papelito así Las que tenían cana Y se pasaban Mi tía Mi tía abuela Se pasaba el papel de carbón Por las canas Para que le cogieran Un color Perlado Azuloso ¿Se acuerdan? El niño de Praga El San José ¿Eh? La caridad del cobre Colgadita allí En la repisa ¿Para qué contarte? ¿Para qué contarte? La cartera De la amiga De mi tía Tina Que toda la vida Llegó la revolución La desrevolución Al desastre Y ella Con la suña Pintada de rojo La boca pintada de rojo Con un vestidito Ya ¿Qué puedo decirte? Corroído por el tiempo Con una cartera Que tenía bordado Tenía bordado La palabra varadero De pajilla Y venía a casa De mi tía Todas las tardes Hablar de la época De los malos Se fue Se fue fulanita Se fue Mengana Qué triste Esa generación ¿No? Mis tías Abuelas Mis padres Que lo vieron Vieron a los amigos Irse Vieron al país Irse a la porquería ¿Qué contar? Bueno A mí me dejaron eso Yo cargué con esa historia Y aquí estoy Para contar Lo que recuerdo Lo que me contaron Y nada De lo que tuvimos Que Les voy a decir algo Incluso el día Después de No volverá La oración De San Juan San Luis Beltrán ¿Para qué contarte Aquello de Angelito De mi guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Uno se iba a la cama Con aquello Y hoy Qué contarte Qué contarte Bueno Ay ya Que me pongo mal San Hugo Estadeo Niño San Hugo Estadeo Que mi día Tanto le pidió Yo tengo Lo he enseñado Al San Hugo Estadeo Al que mi tía Le pidió Para que yo pudiera Llegar a este país Lo tengo guardado Está rotico ya Pero lo tengo guardado No me pongan A hablar de esto Caballero Que empiezo a llorar Y tengo un montón De cosas que decir Ya, ya, ya Ya Ustedes saben Que esas cosas Estoy tratando de no hablar Ya hace mucho tiempo Los que quieran ver Esas historias De mi familia Los que quieran Conocer esa Cuba De antes Que a mí me transfirieron Vayan a los videos Vivos del canal Que ahí está todo He tenido que abandonar Esos cuentos Porque me hacen daño Evidentemente Bueno ¿Qué dijo Brandon? ¿Qué dijo el abuelito Brandon? Caballero Estaba En el Summit De ASEAN En Cambodia Yo no les puedo poner el video Yo no les puedo poner el video Porque lo vi en Fox Y está sentado Oiga Miren para acá Brandon sentado Leyendo Yo pegando el oído Porque no entiendo nada Y de pronto Está en Cambodia Y agradece A los líderes De Colombia Tú te puedes imaginar esto Está en Cambodia Y dice en algún momento Cambodia Y de pronto Dice Colombia Pero lo mejor No fue eso Lo mejor Es que sentado Detrás de él Está Mallorca Alejandro Mallorca Sí Es cubano Y está Mallorca Sentado detrás Tieso Y van Brandon Brandon Hablando Y Mallorca Sí mira Y de pronto Chica Mallorca Qué correcto Está Mallorca Sí Y de pronto Brandon dice Cambodia Y Mallorca Fue un reflejo Incontenible Un reflejo De eso Incondicionado Y eso sí mira Una cosa Como diciendo Miró al de al lado Y dijo En la cabeza De él Dijo Qué dijo Qué dijo Chachi Otra vez Ay Qué dijo Hay que ver Free Tú no has visto El video Y tú no has visto A Brandon Involuntario Un reflejo Involuntario Óyeme Brandon Está con vos De una Calma Agradezco A Colombia Y Mallorca Pero fue automático Eso sí mira Un gesto Como el de la Mona Lisa Habrá que interpretar Ese gesto Bueno no importa Es Mallorca Bueno pues así anda Pero yo Para decir verdad Yo no les conté Porque se me olvidó Lo que me pasó a mí El otro día El sábado El sábado El padrino estaba aquí Y yo hice revortillo ¿Se acuerdan? Que le hice el cuento Que hice revortillo Ay se me estará pegando Lo de chochín De tanto verlo Estoy haciendo Un revortillo Pa 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 Pero estoy en el sarténcito Cocinando Soté Haciendo Soté Que fino me he puesto No sé Salteando La cebolla Caramelizando La cebolla Para echarla En el huevo Y después tirarlo Todo otra vez A la candela Entonces cojo El sartén De la hornilla Que estaba lejana Y la acerco A donde tengo La tablita Picando la cebolla Para echarla No diori No no diori No 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 te adelantes No te adelantes De lo mal que estamos Que te voy a hacer El cuento mío ahora Y espero que no me pongan En el mismo escalón Que hablando Porque Yo soy mucho más joven Pero es el lío Que uno tiene Oye Te vuelves loca Acerco el sartén Hecho Acerco Para echar la cebolla Y cojo así Un puñadito De cebolla Con la mano Vaya Como para aquello Que tú sabes El cocinero ese El chef Que Dijo algo de Cuba Que es de Cuba No sabe nada Y que coge la sal Y hace ¡Pum! Ese Que eso no es nuevo Que no es original No me hagan irme por ahí Eso Eso era De Emery Lagasse Emery Lagasse Fue un chef Famoso 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 En este país Por muchos años Tenía un programa En The Food Channel En Food Network Y hacía ¡Bam! Cuando tiraba el ajo ¿Eh? Que ni crean Que eso es nuevo Eso ya yo lo vi El caso es que Cogo así la cebolla A lo Emery Lagasse Para tirarla En el sartén Señores ¿Dónde la he tirado? Arriba de la hornilla Creo que se llama De inducción Directamente Arriba de la hornilla En la cocina Le hice ¡Pah! Y me pongo Cuando huelo Y miro la cebolla Cocinada Vaya estaba haciendo Como ají Ají asado Arriba de una hornilla Eléctrica De esta de cristal negro Arriba Bueno no me puedo quejar Bueno pero yo no soy La presidenta de un país Yo no presido Al país Más importante Del mundo ¿Verdad? Yo puedo Darme esos lujos De errores De vez en cuando Pero el presidente Está difícil Nos faltan ¿Cuánto es nueve menos dos? ¿Eh? Siete Nos faltan noventa y siete Para que tengan idea ¿Eh? Para que tengan idea Tengo nueve Sobre diez Posibilidades De ganar tu like Tengo nueve Vamos vamos Que va subiendo Pero no llegan Señores quiero hacer Una aclaración El otro día Cuando hablé de los Rolling Stones Ustedes vieron Que yo no me leí Todo el artículo No estaba para eso Porque si yo estoy Tirando cebole Arriba de la hornilla Si yo me leo A los Rolling Stones Yo pongo la mano Directamente Sobre la hornilla Así que No me lo di completo Pero después me contaron Y lo vi Que los Rolling Stones El magazine La chica esta Que escribe En los Rolling Stones Porque a ver No es Me Jogger El que está escribiendo Los Rolling Stones Es un magazine Evidentemente Que ya sabes De Rolling Stones Pero lo escriben Diferentes De que cajita De música Estás hablando Vas a tener Te estás buscando Un San Benito Te estás buscando Un problema Conmigo Con todo lo que te quiero Primo Mérida Contrólate Llámate Al buen vivir Porque hoy Vengo Venga 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 Arrasando Lea La directa Vengo Arrollando Relájate Arrollándose Escribe con doble L Porque lo escribí Con doble L Ya yo a veces No sé Mi ortografía Esta últimamente Pior que Pior Estate tranquilo Mérida No te busques Un San Benito No te busques Lo que no está Para ti No te busques Tú sabes Cómo estoy hoy Que me tienen Esta gente Tranquilízate Bueno Vamos llegando El caso es Que la chica Que escribe La muchachita Esta Si Tú sabes Ellos Oye Se sientan Son rapidísimos En la computadora Te escriben Un artículo Este largo Te pones Lo que le da Gana Pero no es Más rápida Que yo Que yo Escribo 100 palabras Por minuto Cuidado Y no tengo Tu edad Pero igual Escribe Una diarreica Escritura Así para Y al final Menciona Alexandre Otavola Imagínate tú Ay Si ella supiera Evidentemente Ella no lo conocía Ella lo conocía Ella no se metía Y salió Yo ni lo Salió Otavola Y le dijo Vengo la muchachita Esta Y le sacó Alma Corazón Y vida Fulana Vengana Le dijo Del piapa A esta altura Pero además Lo que evidentemente Queda claro Es que están queriendo Censurarnos En Youtube Y les voy a decir Una cosa Hablarnos de Agustín Laje De Alexander Otavola Y de otros Youtubers Pero caemos ¿Por qué? Porque cuando El algoritmo De Youtube Le haga así Gire la rueda Para Seguir apretando Nuestros contenidos Porque hablamos Ya saben Lejos de la izquierda Nos va a afectar A todos Así que Deja tu like Y entiende Lo importante Que se convierte Un dedito para arriba Que parece una tontería Porque no sale Ustedes saben Que hay días En que la directa Ustedes están en Youtube Y no les anuncia Que yo estoy aquí Se enteran Después Lo veo Todos los días Me lo dicen No me anunció No me anunció Eso no es por gusto Eso es porque El algoritmo Yo se los digo Porque yo veo La analítica de Youtube Y te baja todo Te baja los 4 kilos Que te ganan Te baja La visualización Te baja todo Hablas de un termo Una palabra Ahí está Frisírense Que ustedes saben Él lo dice Que lleva menos tiempo Que yo en Youtube Y ya lo saben Cómo le bajan El algoritmo Etcétera Etcétera Cuando decimos Like, 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 like La gente piensa Que es que yo Mi ego se me sube Cuando yo veo un like Nada de eso Señores Esto es práctico Es sencillo Si tú no El like tuyo Mueve No me digas Cómo lo explique Porque no lo sé Pero mueve el algoritmo Es así Igual que los deditos para abajo Porque ustedes creen Que la claria Que las clarias Vienen y ponen Deditos para abajo ¿Por qué reportan Las directas? Porque nos tiran Abajo del canal Así de fácil Y con eso El discurso que traemos Lo que venimos a decir Que es lo que Evidentemente No quieren que se oiga Sobre todo ahora Parece que están Muy preocupados La chiquilla esta De los Rolling Stones ¿Será que tiene que pagar Los ocho dólares De Twitter? No tiene Pero se han quejado Como Alexandria ¿Saben qué pasa? Que Elon Musk Ha prometido Que ahora La censura En Twitter It's over Se acabó Done Finito Finished Entonces cuidadito Porque el próximo Que puede apretar la mano Es donde estoy parada Aquí mismo ahora Y nos abre un hueco En el piso Quería aclarar eso Señores Las elecciones Voy a decir de las elecciones Una sola cosita Una sola cosita Ya sé Que evidentemente El senador Número 49 Ha sido el de Alaska Me lo decía Mi asesor Para las elecciones Se llama Free Silence Los 11 Ustedes lo saben Y que estamos Ahora mismo 49.50 Pero estamos Esperando diciembre Para la segunda vuelta De Georgia Crucen los deditos Los que viven en Georgia Hagan la tarea Y si Georgia Nos regala ese número Vamos a estar balanceados Dos elefantes Se balanceaban Bueno He visto que ha salido No sé qué demócrata De poder salió Diciendo Que evidentemente Vamos a estar ahora Más balanceados Simplemente porque La cámara es bipartidista Porque estamos por encima Porque la cámara es nuestra Y porque Pelosi Agua ¿Eh? Goodbye Yellow Pelosi Se está preparando Ya a decorar La casa En la embajada Norteamericana En Italia Está en eso ¿Eh? Si acuerdas El día El día de la caravana Lo que dije Que venía la censura Evidentemente Querido De que viene Viene Ha estado siempre ¿Eh? Lo que pasa Es que le irán poniendo Más y más Porque el arrebato De los demócratas No viene solamente Con arrebato Viene con la intención La intención De poder seguir teniendo voz Ahora que sienten Que en Twitter La van a perder Que no es verdad Porque evidentemente Lo que ha dicho Elon Musk Aquí todo el mundo Va a tener voz Pero el mensaje Que ellos están mandando Es en Twitter Nos van a censurar Así que ¿Cómo quedan? ¿Cómo queda la gente? La gente Evidentemente Negativa Los desenfrenados Arriba Cuando aplastan A los que se les igualan Esa es La ecuación De la maldad Sin duda alguna Bueno Lo único que yo quería decir Porque ayer Estaba escuchando Un demócrata Que en los temas De Cuba Nos entendemos Bastante bien Que pensamos Muy diferente Les demócratas Tenemos edades diferentes Pero que he entrado Pisanlof En su chat Y le escribo Y él me contesta Y ayer incluso En la directa De Eliezer Me dijo Pisanlof Madrina Está todo bien Yo trato De ser armónica Señores De verdad Daide Gracias por ese cafecito Amor mío Gracias por ese cafecito Muchas gracias Gracias por ese café Porque la directa A lo mejor El El algoritmo Ya la limita Porque puse música O lo que fuera Aunque sé que con camancola No hay problema Bueno El caso es que Yo trato de Evarme con la gente Que se puede La gente que es Llevable Digerible Comestible Que hay gente Con la que no voy a hablar Nunca Lo tengo claro Pero Ayer Ahora hay algunos Demócratas por ahí Que están queriendo Disfrutar Miren Yo les voy a decir De verdad Que es lo que pasa Voy a ponerlo Como yo lo siento Elecciones Empezamos nosotros Las olas rojas Vamos a rezar Todo eso Son Jingles Son Eslogan Que se dicen Durante las elecciones Porque hay que animar A la gente Entre las estrategias Que se usan De campaña política Es hasta el último día Hasta el día De las elecciones No estamos ganando No estamos ganando Aunque sepamos Que los números Están por ahí arriba Para que la gente Se embulle y salga Por si acaso El conteo Las boletas ausentes Ya ustedes saben Pero evidentemente Cuando vamos a las elecciones Vamos a ganar Y vamos a hacer la ola Y vamos a hacer la marea Y vamos a arrasar Señores Es parte De El sostento emocional Imagínense ustedes Que ya en las elecciones Yo les diga Caballeros Salgan a votar Que yo creo Que tenemos un chance De ganar Caballeros Si no salen a votar No vamos a ganar Caballeros Tenemos posibilidad De ganar No sale nadie Vaya Les transmito el desgano Hay que decir Arriba Que vamos a hacer La ola roja Arriba Que vamos Para adelante Dania Gracias cariño Por ese cafecito Gracias Sin azúcar Eh Que estoy a dieta Todavía Es así Así son las elecciones Un tiempo Es como los juegos Tú vas al juego De fútbol Y arriba Mi equipo va a ganar Mi equipo va a ganar Mi equipo Que Es lo que toca ¿No? Imagínense ustedes Un grupo de gente A la surna Así todo Dicen que vamos a ganar Entonces Pero claro Cuando pasan las elecciones Los resultados No los sabe nadie Ni las encuestas Ni las predicciones Ni los analistas Ni los analistas Ni tú Que quieres ganar El resultado Se sabe ese día Y a veces Ustedes saben Bueno Los demócratas Se han encaramado Han tenido esa presión Ese estrés Todos estos días De que los republicanos Están gritando Los republicanos Sobre todo Los demócratas Que viven En South Florida Miami-Dade County Sabe Saben que ganamos Pero así Estridentemente Lo sabe De Santis Lo sabe Marcos Rubio Lo sabe María Elvira Y evidentemente Ayer en ese chat Alguien me dijo Eso es mentira Los cubanos se creen Hay un demócrata Por ahí Que está en Twitter Diciendo Los cubanos se creen Se creen Pregúntaselo al Gore Pregúntaselo a George W. Butch Pregúntale Si no fue el voto cubano El que decidió Hasta el último momento La campanita así Los nervios en la punta No nos creemos nada La historia está ahí Para verificarlo Es sencillo Yo estaba aquí A ti te la contaron Ese joven demócrata Que está por ahí diciendo A ti te la contaron Yaricha Besitos mi niña Muchas gracias Por ese cortadito Ese cafecito A ti te contaron esa historia Yo estaba aquí La viví frente al televisor Así mira Así que Si contamos Te guste o no Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Nuestro voto Si cuenta Entonces Los demócratas Ayer Había un grupo de mortales Estaban ahí ¿Dónde está la ola? ¿Dónde está que enrollaron? ¿Dónde? Hay uno Hay uno Que curiosamente Pasó y me mencionó En la directa Y me dijo ¿Dónde está la ola tratando De burlarse? Mira tú ¿Tú crees que tú me vas a bajar A mí el ánimo? La autoestima Ay Qué bobo tú eres Tú deberías haber hablado Con mi madre En otros tiempos Que te lo hubiera contado Y no hubiera ni venido por aquí Ya sé qué Ahí Y a quién le importa A quién le importa Lo que tú digas A quién le importa Lo que yo haga Hoy estoy musical Musical Tengo el ritmo Alborotado No me irá bien Pero Pero me gusta Bueno Conclusión Que nos están queriendo tirar Free Silencer Lo sabe Con aquello De que ¿Dónde está la ola roja? Los que Tron Endorzó Perdieron Que los cubanos Bueno mira Si quieres hablar De los cubanos Refiérete a la historia Busca las elecciones De George W. Butch Y Al Gore Just Go back Más nada que eso Busca la historia Documentate Está ahí Todo está ahí Facilito Pero además Tron sigue siendo Para mí un referente ¿Saben de qué? No es que solamente Todavía duele De lo cual A little bit complicated Se los tengo que decir En estos días Les dejaré una encuesta Porque esto va definiéndose A Tron no Tron De Santis no De Santis De Santis versus Tron Tron versus De Santis De Santis Es vicepresidente de Tron No se encontrarán Eso viene Pero no vamos a adelantarlo Que no hay que adelantarse Me dirían mis tías y abuelas No te adelantes No te impacientes Ahí vamos a llegar Vamos a dejar Que los días corran Pero yo sí les digo A estos demócratas Que están Exacerbados Mira Evidentemente La cámara es nuestra Cuando han tenido que decir Bipartidista Evidentemente Tengo que decir Que hay un elemento Que está el partido republicano Trabajando en él Que con el descontento Que hay en el país Contra Brandon Saben perfectamente Los demócratas Que no van a ganar con él Si traen a otra persona Si traen a otra persona Pero con él no ganan Y Trump versus Biden Tampoco van a ganar Yo siempre digo dos cosas La gente que vota por Trump Ahora mismo No lo vas a ver Probablemente en ningún chat No lo vas a ver en ningún lugar Pero el día de las elecciones Salen de debajo de las piedras Eso ya quedó establecido Pero ¿Por qué me sirve el referente? Porque lo que queda claro Es que cada vez que hablamos de Trump Tenemos un efecto Que fue maravilloso Para la sociedad norteamericana Y para la gente De derecha y conservadora Darnos cuenta Del llantén Y la blandenguería Que estaba en la base De la sociedad norteamericana Así que Tú tranquilo Que la ola roja Está puesta Está fuerte Está mucho más clara Concentrada Y sobre todo Aprendiendo Qué pasó ahora Para no repetirlo Sigan poniéndolo Los dedos en remojo Que te van a cortar Las cutículas Y si no las tienes blandas Ups Me dolió Así que nada señora Eso es lo que quería decir Pero Sobre todo Si te parece Que me puedes ridiculizar Diciendo que había Una ola roja Y decirme ¿Dónde está la ola? Como me ha dicho Este demócrata Remítete A Blister Blister Se me olvidó El apellido de él Remítete A Anderson Cooper En CNN Cuando ganó Trump Que lloraron Prácticamente Lloraron Porque Hillary Era la que iba a ganar Se acuerdan Cuando Hillary 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 Los demócratas Jamás Tuvieron Por eso fue que Explotaron De aquella manera El palo fue tan duro Porque Nunca En la vida Creyeron Que Trump Podía ganar Que Trump Podía ganarle A Hillary Para ellos Hillary Era la vencedora Absoluta Por knockout Y lo gritaron Hillary Gana Ay Que va a ganar Trump Ridículamente Desprestigiaron A Donald Trump Le dieron esa posición A Hillary Que fíjense ustedes Si es fuerte Que la propia Hillary Se puso la chancleta Y no fue capaz De salir A entregar La derrota Se quedó Trancadita Lloriqueando Esa noche Y fue al otro día Que salió Ahí a murmurar Así que Si tú te quieres Burlar de mí Porque tú dices Que no hubo La roja Que yo la siento Pues mira Dedícate a hablar A tu propio A la gente De tu propio partido Que con Hillary La hizo peor Hillary Ganaba 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 Y Trump No tenía Ni tan siquiera Una pequeña Oportunidad Y le di a ustedes Como un Sarpullido Oye Que cosa es bueno Para el Sarpullido Demócrata Una cosa que sé Que manzanilla Bañito con hoja De manzanilla Con amor Te voy a mandar Una cajita De manzanilla Tú la pones ahí Un poquitico Con loción de zinc Verdad Y calamina Loción de zinc Y calamina Y baño de manzanilla Para que se te quite Para que se te pase Que yo mientras tanto Estoy aquí Allá voy Y en rojo Señores Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Tenemos varias cositas De las que hablar Tengo tantas cosas Que no sé Que voy a decir Hay una noticia Cuando falta un día Esto se desloca Porque cuando falta un día Que vuelvo Tengo lo que tengo Tengo Y no era decir Precisamente Lo que tenía que tener Miren Tengo tantas cosas Que no sé Les hablo mañana De algo que Sacó la voz De las Américas Eso lo voy a hacer Para mañana Del cierre Nueva York Otra de las trastadas De este gobierno Pero se los voy a hablar Mañana Tengo entendido He visto la foto Que en Guatemala Lo ha dicho La migración De Guatemala La página oficial De migración De Guatemala Y dice Información Durante la noche De ayer Se realizaron Operativos De la multisectorial En diferentes puntos De la ciudad El objetivo De la participación De migración En Guatemala Es verificar Que personas extranjeras Cumplan con los requisitos Migratorios Sacaron De Guatemala A muchísimos inmigrantes Que estaban allí Y dicen que Entre ellos Un número Bastante grande De cubanos Otra de las noticias Otra de las noticias Ha sido Una avioneta De la empresa Nacional De servicios De la aviación En Cuba Que ha caído En los Everglades No pude ver No me dio tiempo A ver Si habían muerto Si habían sobrevivientes Ayer Ayer Cuando la noticia Salió Un poquito De humor Negro Un amigo Un chat De colaboradores Que estamos Dice Esto es lo último Nos están cayendo Los recién llegados Los recién llegados Del cielo Se ha caído Esa avioneta Que vino Una avioneta De fabricación Soviética Aminov Aminov Algo así se llama Que cayó En los Everglades Y que venía Peloteada Evidentemente Todavía no hay Mucha noticia Por alguien Que se la llevó De Cuba Es una avioneta ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De dónde puede venir Una avioneta Como esta Que ya ni vuela? Que sea soviética De los carcassos Desde aquella Del Del óxido Que les queda Al ejército cubano Alguien que se la llevó Como el del otro día Que vino con una avioneta De fumigación Que está todavía Preso Y que están Investigando A ver si es un agente De la dictadura Si no lo es Ya hemos tenido Espías Que han llegado También en avionetas Y bueno Me imagino Que las agencias De inteligencia Están verificando Y hay una campaña Tremenda desde Cuba De parte de la familia Para que no lo devuelvan Porque dice que si va a Cuba Va a ir preso Etcétera, etcétera Y me imagino Que aplicará Por asilo político Y demás y demás Bueno Llega otra avioneta Y se caen los Everglades Por cierto Lo que faltó Para que se cayera En una zona residencial Fue nada Un carnaveco Salido de Cuba Y ya ustedes saben Pero acaba de Acaba de caer Hay un video Que he visto ayer Creo tenerlo por aquí No les puedo poner el audio Pero creo que tengo el video Déjenme ver si lo tengo Porque Igual les puedo hablar Aunque no vean el video Esta es otra cosa De la que voy a hablar después Esto no es todavía El video Está aquí Déjenme ver si lo tengo No No está aquí el video ¿Dónde está el video? El video Es un grupo De trabajadores De Creo que son Trabajadores De la corporación CIMEC En Pinal del Río Están bailando Lo debo tener aquí Déjenme un momentico Porque estoy casi segura Que lo debo tener A ver ¿Es este? No No es este Tampoco está aquí No es este Déjenme un momentico Que tengo un montón de cosas Y el productor No vino hoy El productor Hoy no vino Bueno Evidentemente No lo tengo No lo tengo Pero Hay un video Lo tenía Y no lo he compartido Déjenme ver si lo veo En otro lugar Ustedes tienen que haberlo visto Es un video Que Hay Un grupo De trabajadores Del CIMEC Que está Trabajando Está En una de las tiendas Del CIMEC Y Ponen una música Y están bailando Al ritmo De la música Celebrando algo Y en la celebración Se nota Se les escapó esa Creo que lo encontré Déjenme ver Porque lo vi en Cubanos por el Mundo Y tienen tantas cosas Que de verdad A veces Se me pierde De toda la información Que ellos tienen Déjenme ver si lo veo Porque sé que Cubanos por el Mundo Lo compartió Ustedes saben Que video estoy hablando Es un video Que está la gente No es este Ahora me encapricho Que quiero encontrarlo Es este Tampoco es este Caramba Bueno Es un video Que está la gente Los trabajadores De Pinal del Río Bailando Sería Cubanos por el Mundo O sería Hola Otaola Déjenme ver Si fue Hola Otaola Hola Otaola Es posible que haya sido Hola Otaola Ok Porque si no lo encuentro A ver Déjenme ver si es aquí Déjenme ver si es este Porque se los quiero enseñar No No lo encuentro Es una pena Bueno No quiero perder más tiempo En esto A ver En realidad Es un grupo De cubanos Que están En el centro De trabajo Cimex Y empiezan allí A su bailecito Y su cosita Y demás Y demás Mientras que afuera Están los cubanos Del diario Vivir En la cola Ese video Es muy contrastante Es muy contrastante Ya lo encontré No es que cuando me da Ustedes saben Como es la cosa Me tiene que dar Lo tengo que encontrar Después dicen que soy intensa Y digo que no Mírenlo aquí No les voy a poner el audio Estos son Trabajadores Fue en diario De Cuba Onde lo vi Miren la cola Atrás De hecho Hasta tengo el video En TikTok subido Porque hay un señor Que me llama la atención Un señor mayor Que está recortado A la cerca El pobre hombre Mírenlo Lo van a ver Creo que viene ahora Mientras ellos bailan El señor está recortado A la cerca Resistiendo Esta que tiene un mal ritmo La pobre Ya ni baila Ni canta Ni nada Pero Y la otra Una cosita Muy Una cosita Este que está Este debe ser El dirigentón Miren al señor Lo ven ahí Ven al viejito Con la gorrita Bueno Esto que está aquí Es Simple y llanamente Un grupo de cubanos Que Están En En su centro De trabajo Haciendo una cuestión Súper ridícula Es una campaña De venta Que tienen Los trabajadores Del CIMEC De Pinal del Río Y dan un show Con un bailecito Ahí ridículo Como ustedes vieron Pero justamente Parece que están En alguna tienda Ustedes saben Que el CIMEC Tienen un montón De tiendas De estas Y están Los trabajadores Pinareños Del CIMEC Bailando Por la campaña De venta Y demás Y afuera Los contrastes De Cuba Afuera Ustedes saben Que la gente Que trabaja En el CIMEC Usualmente Le pagan Con Fula Tienen Salario En peso Cubano Y tienen Salario En fula Por eso Por eso Que mucha gente Lamentablemente Termina En la operación Coch En la operación Doble Moral En la operación En el trabajo Me mandaron A hacer un Mítin de repudio Porque trabajo En una de estas Corporaciones En uno de estos Lugares Donde te pagan En peso Cubano Y en En monedas Fuertes Y entonces Cuidan ese Trabajito Por encima De sus principios Algunos Se lo creen Evidentemente Y algunos Son comunistas Sin duda alguna Pero otros Terminan cuidándose El trabajito Como si tuvieran Una posición Importante En la NASA Por los 40 Los 30 Ante C.U.C. Fula Chavito Como le llamen M.L.C. Whatever Que les pagan En ese salario En ese trabajo Y se rinden A los pies De cualquier cosa Que haya que hacer Por ganar Los 4 pesitos Porque hay que comer Hay que sobrevivir Y ya ustedes saben Esa explicación Que tenemos siempre El caso es que Lo que consta Ante Es que Yo siempre Tengo que volver A la época De mi adolescencia Tengo que volver ahí Tengo que volver ahí Porque nosotros Fuimos bombardeados Ahora es la continuidad Pero nosotros Fuimos bombardeados Con aquellos ideales Maravillosos Del socialismo Era comunismo A pulso Donde los hombres Iban a ser iguales Yo tengo Yo tengo una presencia Constante En mi crecimiento En mi adolescencia De todos los maestros El director De la escuela El jefe De la fe De la fe En el otro Siempre Siempre Constante Constante En el CDR En la federación En la televisión En la radio De la igualdad De clases Todos somos iguales Todos somos iguales Hubo cosas Que a mí Se me grabó Tanto Porque además Yo me daba cuenta Que era tan falso Que se me grabaron Esa por ejemplo De la profalía Todos vamos a ser iguales Una sola clase Todos del pueblo Fueron cosas Que se te grabaron De una manera Que a día de hoy Cada vez que yo veo Estas cosas Yo me imagino Que un muchacho joven Ve esto Y es parte de su realidad Pero para mí Es como Un piñazo Porque tú dices Señores 63 años después Después que nos Dieron toda aquella Mangofia De doctrina Que tú veas A los cubanos Los propios cubanos La propia diferencia De clase Ya no Cuando ellos Se critriaron A la clase media Y rica De Cuba Cuando le quitaron Las empresas Los negocios La bodeguita La ferretería La quincaya A los cubanos Que trabajaban Y se esforzaban Ellos le contaron Al pueblo Que le estaban Quitando al rico En realidad Una quincaya El dueño De una quincaya No era rico Era una persona De clase Media Era una persona Que se había esforzado El dueño De un camión Dos camiones De mudanza Que le quitaron Que le quitaron Su negocio De mudanza Y le quitaron Uno de los camiones No era una persona Rica Pero la envidia Y yo lo tengo que decir Aquí todos los días La envidia Mal heredada Que fue aquella Que le dio a los cubanos Salir a la calle Gritar Quítaselo Que se vayan Psiquitríllalo Fíjense que yo nunca Me puedo acordar De la palabra De la ley Porque yo me quedé Con los psiquitrillados Me lo decían En mi casa Tanto Que psiquitrillados Ustedes saben Que la psiquitrilla Es ese huesito Que tenemos Cuando te lo parten Que se me quedó Esa palabra Y yo digo Cómo Ese señor Que está en la Recostado Que puede que Tenga que dar 75, 80 años No sé Porque la gente En Cuba Parece más edad Lo que tiene Pero ponte Que era una persona De 75 años Cuando llegó La revolución Era un niño Pero quizás O iba a sumar A su padre O quizás Él mismo Gritó Alegremente Porque le estaban Quitando a los cubanos Ricos Sus 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 Propiedades Sus negocios Su dinero Para dárselo al pobre 63 años después De repetir Y repetir Que iba a ser mejor Este señor Está recostado Para no caerse Bajo el calor Bajo el sol Recostado A una cerca Para entrar A una tienda Para comprar Con una moneda Que vaya usted A saber Cómo le llegó Por un hijo Que vive en el extranjero Porque lo tuvo Que Que pedir A lo mejor En la calle Porque está vendiendo Maní Porque cambió El peso cubano Para poder poner La tarjetita Dos monedas Duras Pero ese señor Está ahí Que a lo mejor Fue de los que gritó Que se lo quiten A los demás De los que se contentó A través de la envidia Que le quitaran A otros cubanos Viendo Viendo a un grupo De cubanos Igual que él Que van a salir A montarse En la misma Guagua Rindado Que van a llegar A la casa Y van a tener Apagones Igual que él Que están allí Vendiéndoles el alma Al diablo Por cuatro pesitos De moneda dura Bailando Al sol De lo que le Al son De lo que le toque El barrigoncito Que no baila Que debe ser El administrador El gerente El que de verdad Tiene asignado Un carrito En la puerta Tiene un poquito Más de pollo Etcétera Etcétera Y tú dices Es que fuimos De las diferencias De clases orgánicas De cualquier sociedad A las diferencias De clases Absurdas Creadas Por la dictadura Cuán contrastante Ver A un grupo De cubanos Bailando Muertos de hambre Es igual Solamente Por un poquito Más De dinero En moneda dura Y un señor Que ha vivido Toda la historia De la revolución Al que todavía Le están diciendo Continuidad Rescostado Para descansar Mientras ve bailar Porque quizás Sea lo único Agradable Que ve en el día A tres mujeres Meneando el fanbé Con un pantalón Apretado En un centro de trabajo Bailando cualquier cosa Mientras él hace una cola Para llevarse Un pedazo de pan A la boca Esa es la historia Y eso es lo que Tenemos que contar Porque es increíble Una vuelta Tan larga Para llegar A una situación Peor A la que teníamos En 1959 Que es socialismo Más largo Para terminar En lo mismo Una sociedad Primitiva Con muchísimas Diferencias De clase Extremadamente Fragmentada Y sin vías A ningún desarrollo Sin vías A ninguna prosperidad Con casi Medio millón De cubanos Abandonando el país Increíble Bueno Por eso quería hablar De eso Señores Hay un video También dando Vuelta por ahí De un niño También creí Que lo mandé Pero parece Que no lo mandé Hoy estoy Un poquito Así Ya ustedes saben Cómo Hay un video De un niño Que está Evidentemente Está Pidiendo dinero Lo tengo El niño Está pidiendo Dinero En la calle Vamos a tratar De verlo Deme un momentico Para llegar Ya lo tengo aquí Y Y vuelvo Sobre las diferencias De clases Vamos a ver Este niño Pidiendo dinero En la calle Se encuentran Dos cubanos No sé si son cubanos Que viven en Cuba O que viven aquí Y le preguntan A esa criatura Qué pasó A ver Vamos a ver Está al revés Pero tienen que verlo Hacer Papi ¿Qué edad tú tienes? Diez Diez añitos ¿Y por qué estás pidiendo Comería? ¿Por qué no tienes En la calle? ¿Y tu papá? Para buscar En la calle ¿En la calle? ¿Y ellos te van a buscar Comería? ¿Tienes en la calle? No Mi mamá Yo tengo mamá Y tres hermanos ¿Y por qué no tienes Salir para la calle Buscar dinero? Para ir Hola a mi mamá Bebé Papi Pero tienes que estudiar Patriotito No hay que estudiar En la escuela No te vas a pedir dinero Ya tienes que ir para casa Ya mira Yo te voy a dar otro Dinadito más Para que no tengas Que salir más Para la calle Guárdate esa platita En el bolsillo Y ve para tu casita Ahora Bendiciones Ok Ok ¿Tienes en la calle? ¿Tienes en la calle? Ok Miren Dos cosas aquí Una Evidente Y la otra Muy triste No es que el niño Peda dinero en la calle Lo triste Es lo que viene después Volvemos a punto de partida Un país que iba a tener A los niños más educados De Latinoamérica Que iba a ser libre Del rezago imperialista Que no iba a haber burguesía Donde en las playas No iban a estar los turistas Los hoteles iban a ser Para los cubanos Las mujeres no iban a tener Que prostituirse Los niños iban a ser todos Como el Che Y termina Un niño en la calle Pediendo dinero Entonces cuando le preguntan Si sus padres lo mandan A buscar dinero El niño dice No Pero tengo mamá Y tres hermanos Quiere decir que no tiene Su papá en casa ¿Dónde está el papá? Bueno La abandonó Lo que fuese Eso es normal Pasa en todo el país En todo el país del mundo Un niño que tiene Su mamá Y tres hermanos Pasando Las decaen Estos dos cubanos Que le preguntan al niño ¿Por qué tú estás pidiendo dinero Todavía? A mi juicio Son cubanos Que probablemente Todavía No se creen Que Cuba Está en la situación Que está Que Cuba está En un tercer mundismo Forzado Que en Cuba Hay niños pidiendo dinero Y quizás No se lo creen Porque ha sido Tanta la propaganda Y todavía es tanta La propaganda De los pioneros De la colmenita De los pioneros Escribiendo Siendo con su propio cuerpo En la calle El letrero Sí Por el código de familia Que las mujeres Tienen la federación De mujeres cubanas Taratán 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 Que estos dos cubanos En la calle Fíjense que no tienen Que ser revolucionarios Ni comunistas Es lo que está En la mente Del cubano Porque ha sido La doctrina Por tantísimos años Y lo que está En la mente De los cubanos Que ven al niño En la calle Es lo que yo siento Como una sorpresa Por eso le sacan El video Le sacan el video Porque encontrarse Un niño En la calle En Cuba En la Cuba Socialista Perfecta Que soñó Fidel Castro Que tiene un museo En el Vedado En la que están Tratando de continuar Las ideas De Fidel Un niño pidiendo dinero Y terminé Con un nudo En la garganta Sweet Habana Te cuenta Cómo vive El cubano De a pies Y cómo viven Las personas mayores Que un niño Está en la calle Que un niño De 10 años En Cuba Los niños De 10 años Están expuestos A la necesidad Al apagón Están viendo A la madre Llorar Gritar Darle un chancletazo Porque está desesperada Porque no tiene leche Porque hay mosquitos Porque no hay luz Porque se le pudrió El poquito de comida Que consiguió Un niño De 10 años En Cuba Está pegado Al piso A la realidad Sabe exactamente Lo que pasa Alrededor de él Aunque no puede Interpretarlo Y yo no dudo Que este niño Salga a la calle Y diga Yo voy a pedir Para que la gente Me ayude Y traer a mi casa O para comprarse Pónganse Que haya dicho esto Y que en realidad No le lleve el dinero A la madre Y se compre un caramelo Es lo mismo Es lo mismo Entonces Me están diciendo Que la noticia Del avión Bueno La noticia Del avión Todavía no está terminada Que hay un avión Soviético Todavía Es lo que he leído En muchos medios Todavía esa noticia Está en curso Si hay que remendarla La remendaremos El asunto Es que el niño Es la prueba De que nada De eso se cumplió Nada de eso Se cumplió Pero lo peor No es que no Se haya cumplido A costo de la vida De tanta gente Presa Fusilada Muerta En diáspora No, 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 no Es que persistan Los dirigentes nuevos Y oigan bien aquí Porque voy a hablar De yo, García Los dirigentes Los culpables de hoy Persistan en esto En el incumplimiento De todas las promesas Que tienen un pueblo Más hambriento Y miserable Que lo que estaba En el 1959 Los culpables de hoy No solamente Los culpables de ayer Los culpables de hoy Entonces No se sorprendan Este niño Está pidiendo comida Y sí Como cualquier niño Quizás En México Ahí está nuestra amiga Ana hoy Que es mexicana Y probablemente Ana diga Bueno, aquí en México Se ven muchos niños De la pega Como le llaman La cola Los niños que trabajan En el basurero Que huelen droga Que viven drogados Que están en el basurero Para sobrevivir Sí, pero ¿Cuál es la diferencia? La diferencia Es que dentro de 10 años Cuando López Obrador Grite Que va a erradicar Todo esto Que no van a haber Niños pobres Que no va a haber Diferencias de clase Y no lo cumpla Van a estar los mexicanos Gritando exactamente Que nosotros ahora Porque son 63 años Poniendo un preso Y poniendo el pellejo Para que un niño No estuviera en la calle Pidiendo dinero Y están en la calle Y están los viejos Entonces Esa es la diferencia El precio Que hemos pagado Nosotros, Ana Para que este niño No estuviera en la calle Adoctrinamiento Destierro Millones de cubanos fuera Balseros muertos Y comidos por los tiburones Gente en Cuba Que ha perdido la moral Gente en Cuba Que ha vendido A un amigo El precio De la familia Dispersada Por el mundo El precio De que te hayan metido preso Que te hayan fusilado Que te hayan convertido En un paria social Para que no hubiesen niños En la calle Pidiendo dinero O mujeres Prostituyéndose Las gimiteras Están a la orden del día Extrañando a los turismos A los turistas Locas porque Abra el turismo Y los niños En la calle pidiendo ¿Dónde quedó Todo lo que dimos A cambio De el anhelo De no tener niños En estas condiciones? ¿Estamos con las manos vacías? No Estamos con las manos llenas De sueños Que no se cumplieron Con las manos llenas De atrocidades Que se cometieron Con las manos llenas De gente Que está presa Y estamos Con las manos llenas Creo que lo peor de todo Con un montón de gente Aplaudiendo Con las manos Vacías Aplaudiendo A una dictadura Que no le ha cumplido Ni el 1% De lo que le prometió Por lo cual Sus abuelos Sus padres Y ellos No ellos Ellos están pronosticando A sus hijos Para mañana Que es lo más triste De todo Bueno Ahí está La diferencia Comandante No existe Absolutamente Nada Púdrete Púdrete Literalmente Bueno Podrido ya está Hashtag Fidel Te ha muerto Vamos a entrar A la primera parte Importante De lo que yo quiero hablar En la directa de hoy Y después vamos a ir A la segunda parte Para irlos llevando La primera parte Va a ser Dos cubanos americanos Nacidos en territorio norteamericano Que hablan de Cuba Cuando yo creo que ellos de Cuba El primero no sabe Absolutamente nada Y el segundo Sabe lo que le conviene Y luego vamos a hablar De un tiktoker mexicano Que ha hablado a los cubanos Y de una cubana Que le ha hablado A mi ciudad Miami Eso es lo que viene ahora ¿Qué traigo aquí? Cepero Mira para allá Padrino Mira para allá Vamos a hablar De los dos cubanos americanos El primer cubano americano Se llama Es parte de lo que le llaman La generación Z Vamos a ver esto Porque esto es algo Que yo no me lo voy a aprender Jamás Esto es una cosa Que yo no me lo voy a aprender Nunca Porque para mí Somos seres humanos Este tipo Etiqueta 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 A mi me parece Muy comunista Muy socialista Ya lo sabemos Generación Está el Silent Generation La generación siguiente Que fue de los nacidos Entre 1928 y 1945 Los baby boomers Que son los nacidos Del año 46 Al año 64 La gente postguerra I am a baby boomer I'm a baby boomer I'm a baby boomer Bueno Luego está La generación X Que son los nacidos De 1965 A 1980 Los mileniums Ay Eduardo era milenium Pero él está tan avejentado Que a mí me parece Como que tiene un poquito más Karen, ¿tú no crees? Dice el que es milenium Que nació del 81 ¿Tú crees? Yo creo que no Que es un poquito Alguien que nació en el 81 Tiene 40 años Un poquito 40 a 40 años Bueno Los mileniums De 1981 A 1996 Luego viene La generación Z Fran está puesto Que nacieron De 1997 Al 2017 Generación Z De 1927 Al 2012 Perdón 2012 Y el Generation Alpha Que son los que nacieron En los primeros 2010 Los early 2010 A El 2020 Los que son niños ahora Jovencito A mí esto De los De la generación También están Los Last Generation Que era de 1883 A 1900 Y la Greatest Generation O la generación Grandiosa Que es la de 1901 A 1927 A mí esto Es algo parecido Como al signo Del zodíaco Chino Que tú eres dragón O conejo Por un día Por 24 horas Vaya Una cosa así Como que Tú te acostaste A dormir Y a las Tu mamá Estaba por darte A luz ¿Eh? Y tú estabas Allá dentro Tranquilito Tranquilito Y tu mamá A las 11 59 Dijo Aquí estoy yo Rompió la fuente Y Puff Te empujó Y naciste a las 11 59 Y eres conejo Pero da la coincidencia Que tu mamá Hizo Puff Puff No me quiero ni acordar Y cuando la enfermera Dijo Puff 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 Y naciste a las 12 1 Y ahora eres Dragón De verdad Ay caballero Por un minuto Yo eso No me Esto es Las etiquetas Que ponen los sociólogos Que hacen un acercamiento Al comportamiento De una sociedad Y que si Es una Una ciencia Que se estudia Es una Se estudia Y yo creo en eso Pero que tampoco Te puede ser tan preciso Que si naciste En el 64 Eres boomer Pero si naciste En enero Primero el 65 Eres generación X Imagínate tú Porque también ahí Influye Tu casa Tu hogar Si tus amigos Son mayores No puede ser Que la vida Si la vida Cambie en un minuto Y menos Cuando te coge Por ejemplo Un carro Yo siempre le digo Al padrino Es preferible perder Un minuto en la vida Que la vida en un minuto Pero porque tú Naces de un segundo A otro Todavía la astrología A lo mejor Lo explica un poquito mejor Porque si el astro Se movió Si salió la luna Que cuando la luna Está llena Todos los locos Se revuelven Pero bueno Mira ahí está Mi amiga Elena Que si cree En el horóscopo chino Bueno pues nada Vamos a creer Está bien Que seré yo Dragón Conejo Pero esto de la sociología Es un poquito más complicado Elena Fíjate como te digo Me voy con el horóscopo Que tú digas Pero La astrología Bueno Pero de verdad Si tú naciste Te cambió la vida Por tu sociedad Por la generación Que te tocó Oye Si tú caíste En un mes Que no te pudieron Matricular en la escuela Y tú fuiste De los que tuviste Que ir a preescolar Con los niños más grandes Eh Que ya son de otra Generación tuya Y te criaste Entre la generación Millennium Porque naciste en el 80 Pero en un mes Que ya la matrícula Había empezado Estos son etiquetas Demasiado estrictas Para mí Pero bueno Está bien Ok El caso es que Este joven Maxwell Alejandro Frost El del medio Podrán creer Que los que están Al costado Ya no son Generación de esa Que son más viejos Eh Que son más viejos Este es Maxwell Alejandro Frost Este joven Es el que se ha denominado Cuban American Afro-Cuban American Y que acaba de ganar El Distrito 10 De Orlando, Florida Maxwell Alejandro Frost Cuando Tú buscas La información De Maxwell Alejandro Frost No vamos a ir a su página Porque es extremadamente Vaya No voy a pasar Por todo eso Pero Pasé ayer Pasé ayer Y cuando tú miras La página de él Te das cuenta Que todo lo que él Defiende Evidentemente Todo lo que este muchacho Defiende Es Eh Ya sabemos El medio ambiente El racismo La violencia De las armas Estuvo en una de las marchas De esta contra La segunda enmienda Por supuesto Defiende A Brandon Eh Pero en su historia Cuando él cuenta Su historia Él te sube Hasta una Una foto Con su abuela Yeya Y esta Y esta es su abuela Yeya La señora Que está en el centro Este muchacho Viene de una familia Eh Él es adoptado Y lo que él dice Eh Lo que él dice Lo voy a buscar aquí Para no tener que hacer La traducción Que se hace más largo Déjenme buscarlo Que lo tengo aquí Eh Ya Google Me escuchó Es una cosa increíble Yo dije Eh Yo dije Maxwell Frost Oye Frost Y eso fue rápido Facilito Me lo buscaron Voy a decirles Lo que él dice Él dice Mi historia La historia de mi familia Comienza en Cuba Con mi abuela Yeya Ella y mi madre Llegaron a la Florida Él es adoptado Pero bueno Es su familia Ella y mi madre Llegaron a la Florida Desde Cuba Durante los vuelos De la libertad A principios de la década De los 60 Con una sola maleta Y sin dinero Mi abuela Oigan bien Mi madre y mi abuela Llega A los Estados Unidos Con una sola maleta En los vuelos De la libertad Libertad de qué Vinieron de Cuba Por qué Huyéndole a qué Eso no se dice Esa parte Acuérdense que esto Está en inglés Lo están leyendo La gente de su generación La generación Z No lo estamos leyendo Nosotros Que no necesitamos traducción Eh En un vuelo En los vuelos A la libertad Llegaron de Cuba Pero no se dice Nada de cómo Bueno es posible Que lo diga después En otro post Pero en este no Que es el que resume En la página de él Donde él pide ayuda Para que voten Por él Para el congreso Dice Mi abuela Trabajaba en las fábricas De Miami Más de 70 horas A la semana Donde era Taratata Este niño No hubiera tenido Ningún problema Con mi maestra De marchismo En la universidad No hubiera tenido Que irse como yo Donde mi abuela En Miami Que trabajaba 70 horas Era Díganme ustedes La palabra La abuela Que trabajaba 70 horas En Miami En la fábrica Era Punto suspensivo Alguien El primero gana ¿Quién me dice La palabra Que ha dicho Maxwell? A ver ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Nadie escribe nada? Bueno Lo tengo que decir yo Su abuela En Miami Era Donkey Benjamin Donkey Benjamin Te has ganado Un batido De chocolate Un Frosty En cuanto te vea De Wendy's Explotada Y Candela Quemada Que también lo supo Explotada Explotada en Miami ¿Eh? Obligada A aceptar Duras condiciones De trabajo Para ganarse La vida De su familia Una víctima Del sistema Enredada Enredada En las circunstancias Difíciles Mi madre Mi madre biológica Quedó atrapada En un ciclo De drogas Crimen Y violencia Mientras Estaba embarazada No tenía Atención médica Y no pudo ver A un médico Ni una sola vez Como madre De siete hijos Tomó la difícil Decisión De darme En adopción Porque carecía De los recursos Para cuidar Y criar A otro niño ¿Cómo tú Tienes siete hijos? ¿Cómo es que tú Llegas a tener Siete hijos? ¿Eh? Bueno, nada Había un hombre Explotador Caballero Bueno Cuando era joven Experimenté El abuso Policial De primera mano Y vi a mi comunidad Está hablando Afroamericana Devastada Abastada Por la violencia Armada Experimentado Como las personas Trabajadoras Las personas De color Son injustamente Marginadas Y rezagadas En nuestra Sociedad ¿Para qué contarte? No No, no es La joven Cuba No, no es Juventud Rebelde Es la página De un niño Que ha nacido En los Estados Unidos Ah Pero tú No te estás Dando cuenta Por lo que yo Estaba leyendo ¿Te parecía Que era que había Nacido en Antibonico? No, niña No Nació en los Estados Unidos Un país libre Con una constitución Que tiene un montón De años Pero Este es el discurso Que llega Este discurso De explotación De la víctima Social Este discurso Del maltrato De las compañías Capitalistas Que te obligan A trabajar Setenta horas Nadie te obliga A hacer overtime No es legal El overtime No es obligatorio Y además Por ley Se te paga Tiempo y medio Los derechos De los trabajadores En los Estados Unidos Distan mucho De parecerse A los derechos De los trabajadores Chinos Que viven En una cueva Metidos En un sótano Que se encuentran Estas páginas Que venden Productos que vienen De China Como Alibaba Y Chain Tengo amigos Que lo han vivido Compran Una blusa En Chain Y cuando llega Que abren el paquete Por ahí está Demostrado Viene el paquete Y en un papelito Escrito a mano Dice Help Ayuda Son los trabajadores Esclavos En China Que cuando empaquetan Las cosas Que venden América Les cuelan Papelitos Que dicen Ayuda Para que la gente Levante la voz Por las condiciones Infrahumanas En las que Una dictadura Comunista Los hace trabajar Pero sin embargo Esta es la generación Que se ofendió Cuando el presidente Trump Dijo Que el virus Era de allí Viste Es una locura Se los digo De verdad Es una locura It's crazy It's crazy Es una locura Esto no hay quien Le coja la punta Señores Este chico Es la misma generación A la que le fue a hablar La señora Pelosi En San Francisco En febrero Cuando Donald Trump Dijo que el virus Era de Allí Y fue a decirles Disculpen Que es que Él Ha dicho Porque es racional No El virus No es de allí El virus Es de allí Es de allí Vino de allí Acabamos de ver Un video De la policía china Golpeando Porque otra vez Tiene un brote Grandísimo Del virus Golpeando gente En la calle Que ha salido Desquiciada A la calle Porque trabajan En sótanos Porque viven Diez En un cuarto Porque es Una dictadura Comunista Allá fue Pelosi A ver si Abrazo Hace poco Bueno Que no se dio beso Que pasó por Taiwán Ya sabemos Pero Ya sabemos Entonces Este es el tipo De muchacho Que criticó A Donald Trump Cuando dijo De donde venía El virus Y aplaudió Probablemente A Pelosi Pero ahora Él Te dice Que son las compañías Cuando hay Leyes de protección Al trabajador En la propia Florida Donde él ha salido Búscala Yo tengo un amigo Que le ganó A su empresa En la Florida Una demanda De 250 mil dólares A su empleador Punto Por una cuestión De un empleo De De overtime Que no le pagaban A tiempo y medio Pero él Eso no lo ve Es decir Lo de China No En China No pasa nada El virus No pasa nada En la Florida Es donde explotaron A su abuela Y a su madre Y donde la gente Pobre Explotaba Señores Después dicen Que somos nosotros Los exacerbados Que somos nosotros Los exagerados Después dice De Rolling Stone Que nosotros Estamos diciendo En español Exageraciones Te invito De Rolling Stone A que leas esto A que veas Un individuo Diciendo Que su madre Se vio Atrapada En el ciclo De las drogas Que no tenía Seguro médico Y que por eso Lo dio en adopción Pero tenían Siete hijos La responsabilidad Personal Viste Que es lo mismo Que es lo mismo Que digo Con la madre Que se le murió El niño En los brazos Que vino Balsera de Cuba Que yo lo dije Aquí Y Carlitos Madrid Lo ha dicho Mejor que yo Lo compartí En TikTok Y en Facebook Para que lo vean Y dice Edite el video Entonces Quienes son Los exagerados El individuo Que está corriendo Para el congreso El representante Del distrito 10 De Orlando La Florida Un demócrata O nosotros Los que nos asombramos Nos asombramos Y de verdad Nos quedamos locos Cuando vemos esto Porque nosotros Vivimos aquí Es que yo no vivo En Burundi Y él me está haciendo Este cuento Y yo me lo tengo Que creer Es que yo trabajo Aquí Es que yo he sido Trabajadora Por 35 años Aquí En la Florida Es que yo he mantenido En mi hogar El control De la natalidad Es que yo Habiendo venido A los Estados Unidos De 24 años Habiéndome quedado Sola de familia Sin familia En los Estados Unidos En los años 80 Donde la droga Estaba así Nunca me he llevado Un cigarro de hierba A la boca Escogido Primero La crianza Que me dieron Los principios Que me enseñaron Y mi propia Responsabilidad Individual Yo pude haber estado En la calle Drogada Yo llegué De 24 años A una ciudad Donde Los cuentos Los he hecho aquí Se estaban Fajando Cubanos Y colombianos Por el control De la droga Que después Entró Ustedes vieron Miami Vice Yo no se lo estoy Contando a nadie Que la película Scarface Se hizo aquí Miami Beach Donde yo vivo Que yo me vi Sola de pronto Y sin familia Y yo nunca caí En ningún exceso Ni alcohol Ni droga Ni robo Porque traía Mis principios Mi crianza Donde está ¿Dónde está culpar A la crianza A los padres A la educación? No La culpa Es el sistema Que no la dejó Ir a un hospital Que los que se drogan No pueden evitarlo Como si otra gente También no enfrentara Problemas Difficilísimos En la vida Y lo manejaran De otra manera Sin llegar al alcoholismo O a la drogadicción Es siempre La culpa Es de alguien Por eso Yo acudo Todo el tiempo A la responsabilidad Personal Que vivimos Precisamente En democracia Y precisamente En el capitalismo Entonces Si a usted Su empleado Lo está explotando Señores Váyanse de allí Búsquense otro trabajo Etcétera Etcétera Estudien Progresen Que no termine de decir Que lo más triste Del niño que pedía En la calle En Cuba Déjenme volver allí Que me quedé corta Dije que lo más triste De eso No es que el niño Pidiera comida en la calle Es que le dicen Los dos cubanos Estudia papito Para que salgas adelante Y lo peor de todo Es que aunque estudie Va a terminar Ingeniero Trabajando en la puerta De un hotel O va a terminar Ingeniero Médico Arquitecto Escapando en una balsa O por la frontera No hay esperanza Eso es lo más triste De todo Entonces Cuando tú miras A este muchacho Te dice Que dirigió La lucha De la UCLO En la Florida Para ganar La enmienda 4 Que restauró El derecho Al voto A 1.6 millones De floridanos Que tenían Condenas De delitos graves Eso es lo que Él nos viene a traer A la Florida Él trabajó duro Para ganar El derecho Al voto De 1.6 millones De gente Con delitos graves Que no podían votar Ah no, no Son delincuentes Son criminales Han sido Llevados a la corte Han sido sentenciados Por delitos graves No importan 1.6 millones Que voten ¿Y por qué? Para que vote Por nosotros Esa es una ley Que promovieron Los demócratas ¿Para qué? ¿De verdad Le importaba A los presos? ¿De verdad Le importaba La restauración A la sociedad De este 1.6 millones De gente Con crímenes graves? No Es 1.6 millones De votos De gente Que va a votar Por ti Porque fuiste Por él 1.6 millones De votos Demócratas Frank Efectivamente Fue el líder De la lucha Para poner fin A la violencia Armada Para la enmienda Que nos protege Estar armados Y para aprobar Inmigrantes Leyes importantes Sobre las armas Controlarte El hecho De que tú Puedas estar armado Dirigió Un programa De participación Electoral Que ayudó A impulsar Una participación Juvenil Récord Lo que ayudó A mantener La cámara De ganar El Senado En la presidencia Recaudó Aseguró El financiamiento Y trabajó Por eso De 5 millones De dólares Para programas Comunitarios De prevención De la violencia Propuesto Por el presidente Brando ¿Con quién Lo vimos retratado En la foto? Con Ocancio Y yo García Demócrata Tú te das cuenta Que es un demócrata Que es un demócrata Que se suma Estar con un demócrata Yo no tengo que estar Con todos los republicanos Aparentemente Los demócratas Van Por ahí Por ahí Por ahí 25 años Creo que tiene Ha ganado Pro palestino Evidentemente Contra los judíos Contra el Estado de Israel Pro palestino Pero la pregunta Que yo tengo De todo esto ¿Qué sabe él de Cuba? Porque además Está promulgando Y lo vi ayer En varios En varios Videos de YouTube Donde lo han entrevistado Hablando del levantamiento Del embarco ¿Y tú Qué sabe De mi país? ¿Tú qué saber De Cuba? ¿Qué sabe Él de Cuba? De verdad Díganmelo Él Esta familia Lo adoptó Su abuela y ella A lo mejor Que arroz y frijoles Un plato de comida cubana Pero este muchacho No es que vaya A salir a representar A su generación En la Florida Bueno Es demócratas Votaron por él Y ganó El tema Es que supone Representarme a mí Desde la posición Que ha ganado Política en la Florida Supone representarme A mí A ti Y al otro En el tema De la política exterior De Estados Unidos A Cuba Con el embargo ¿Qué quieres Que te diga? Y ese es un punto A lo que tenemos Que mirar Porque cuando esta gente Con esta mentalidad Crece Es evidentemente Alguien que vamos A tener que enfrentar En algún momento Y decirle Despierta Que tú de Cuba No sabes absolutamente nada Tú naciste En los Estados Unidos Con todos los beneficios De ser libre Has podido Siendo negro Siendo hispano Y con 25 años Llegar A una posición Política En tu Estado Tu familia Una familia De inmigrantes Cubanos Que llegaron aquí Te adoptaron Has tenido Un montón De cosas maravillosas Y para que vote Por ti Tu generación Cuando vas a leer Lo que has escrito En tu profile Para que la gente Te conozca Es de coger pañuelos Y coger un cubo Para llenarlo de lágrimas La victimización La ausencia De aceptar La responsabilidad El discurso emocional El discurso Pobrecito Yo Pobrecito Ustedes Vamos a unirnos Y venceremos Después de que has tenido Tantas maravillas Hay una detrás De otra cosa Que has podido lograr Imagínate Estar retratado Con yo Haciendo un individuo Que ha sido político Con Ocáncio Un hombre que Por ahí arriba Has ganado Un estrato político Una posición Una silla Y todavía Lo que tienes puesto En tu profile Es el diantén Es la sensibilidad Es voten por mí Que yo sé Lo que es esto Que yo sé Lo que es lo otro Que yo sé Pero sin haber hablado De que en Cuba Hay una dictadura De los presos Que están dentro de Cuba Mira Luis Manuel Otero Alcántara Es joven como tú En negro como tú Está preso Por hacer su arte Pero de ese no hablas ¿Sabes por qué? Porque si ya tú estás Vienen por la canalita Si ya tú estás hablando De levantar el embargo Tú vas a ir a Cuba Como fue Joe García Y como fue Ocáncio En algún momento Tú vas a ir a Cuba Aunque tu familia Tu abuela ya Ya se haya ido Huyendo del comunismo Te vamos a ver allí Te vamos a ver Siendo parte De esa agenda De esa agenda Esto es casi segura Es increíble señores Pero bueno Es de lo que hay Para qué contarles Vamos a ir ahora A Joe García Pero Yo he visto por ahí Cuando se habla De Joe García Joe García Joe García Joe García Y lo que todo el mundo dice Es que Joe García Perteneció a la Fundación Cubanoamericana Que Joe García Fue cercano A Jorge Mascanosa Yo misma He hecho el cuento De que tengo amigos Que vinieron de Perú Gracias a la gestión Que hizo la Fundación Nacional Cubanoamericana Para la que en ese momento Trabajaba Joe García Y fue precisamente A Perú A ver si traían A los peruanos A los cubanos Que estaban en Perú Y sí Peruanos también Porque hubo hijos Que les nacieron A esos cubanos En Perú Pero lo que mucha gente No sabe Es la posición política De Joe García Entonces yo salí a buscar Te es difícil Cuando sales a buscar Por ejemplo La biografía Porque la escribe O un detractor O la escribe El mismo Entonces yo fui a buscar La biografía De Joe García En Wikipedia A mí no me gusta mucho Leer en Wikipedia Porque Wikipedia No es que sea mala La gente dice No que Wikipedia No Wikipedia es un resumen De lo que hay Pero a veces Puede tener Incongruencias ¿Por qué? Porque Wikipedia Tiene un sistema De rectificación Que alguien viene Pone una historia Y tú puedes Por supuesto Tienes que pasar Una serie de pasos Tienes que estar Inscrito Etcétera Etcétera Tú puedes Si tú tienes Algo extra Que ponerle A Wikipedia Incluso Una persona Una persona que está En Wikipedia La familia La persona misma Puede ir Y enmendar Ciertas cosas Por eso tú te encuentras A veces en Wikipedia Cosas Eventos sobre Cuba Que los ves muy comunistas Cuando los lees ¿Por qué? Porque entran Y lo cambian O ponen la parte Que quieren Igual hay que verificar Que eso que se está poniendo Ahí Es Pero Cada cual pone El trozo Que le da la gana Pero Yo dije Bueno Si es Wikipedia Joe García Ha tenido la posibilidad De ver lo que se escribe De él Y si hay algo Que no es verdad Enterar y arreglarlo Reclamarse Como el dueño De la persona De la que está Escribiendo en Wikipedia Y arreglarlo Así que me parece Que lo más balanceado Puede ser lo que está En Wikipedia Porque él lo tiene Que haber visto Y haber aprobado Que está ahí O haber hecho cambios O haber solicitado Cambios Etcétera Entonces yo quiero Antes de hablar De lo que ha dicho Joe García Porque cuando tú ves Un rumrum Que se va sumando Un rumrum aquí Un rumrum allá Cuando tú ves Que más fue El Alejandro Frost Que representa A la generación Z Esa que se reúne En una universidad Con una foto del Che Esa que en Canadá Dicen que el comunismo Es maravilloso Y que la revolución cubana Es una maravilla Y que Fidel Se lo pone en el pulover Cuando tú ves Que ya tenemos Una persona En el Congreso Ya tenemos Una persona En una silla política De esta generación Diciendo esto Otra copia De Alexandria Casio Cortés Y vemos Que un empresario Como Hugo Cancio Que está en Cuba Ya regresó Y vemos A Joe García Un individuo Que conoce perfectamente La política Especialmente La del sur De la Florida Y que acaba De regresar De Cuba Con los empresarios Retratado Con este muchacho Como es Tintín La lluvia cayó Ella juega Conmigo Y con ella Yo Es una gotica Dos goticas Un rumrum Que va creciendo 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 Y que hay que verlo Desde que nazca Para ir entendiendo La melcocha De Malanga Y ver después Que va a pasar Entonces yo dije No puede ser Que digamos Joe García De la Fundación Nacional Cubanoamericana Y ya está No Vamos a ver El currículum Por arribita De Joe García Who is Joe García Joe García Conocido Como Joe García Pero se llama José Antonio García Nació en el año 63 En Miami Beach Fue El que representó Al Distrito 26 Del Congreso De la Florida Y a la Cámara De Representantes En la Cámara De Representantes Desde 2013 Al 2015 Demócrata Fue a una escuela Me imagino Que es una escuela Privada Porque se llama Escuela de Preparación Belén Jesuitas Así que Ya sabemos Yo no sé Me imagino Que esta es la escuela De Belén Que conocemos todos Se desempeñó Como director ejecutivo Director ejecutivo De la Fundación Nacional Cubanoamericana Probablemente La organización Más potente Más poderosa Más rica Y mejor dirigida De los cubanos En el exilio También Trabajó En el departamento De energía En el 2021 Se convirtió En el cabildero Registrado En nombre Del gobierno De Etiopía Se graduó En el Miami Day County Estudió En la Universidad De Miami Licenciatura En Ciencias Políticas Y Asuntos Públicos Obtuvo Un doctorado En jurisprudencia En la Facultad De Derecho De Miami En el año 91 No es No es cualquiera No es un bodeguero No Es un doctorado Tiene un doctorado Desempeñó Un papel En la Comisión De Servicios Públicos De la Florida Como presidente Estuvo En el FPSC Presidió La Asociación Nacional De Comisionados De Servicios Reguladores Y fue Segundo Vicepresidente De la Asociación De Comisionados De Servicios Reguladores Del Suroeste Fue nombrado Miembro De la Junta Conjunta Federal Estatal De Servicio Universal De la Comisión Federal De Comunicaciones FSC Y fue Miembro De la Asociación Nacional De Funcionarios Latinos Electos Y Designados Sirvió En la Junta Directiva Liga Hispanoamericana Contra la Discriminación SALAD Fue De la Junta Directiva De Regis House Un Centro De Tratamiento De Prevención De Adicción A Jóvenes Drogadictos En la Ciudad De Miami Miembro De la Junta Directiva De la Fundación Nacional Cubanoamericana Se desempeñó En algún momento Como director Del Centro De Estrategia Hispana De la Red De Nuevos Demócratas Presidente El Partido Demócrata Del Condado De Miami Day En el 1993 Se postuló Para la Comisión Del Condado En el Distrito 11 Llegó En la Segunda Vuelta Contra Miguel Díaz De La Portilla Y ganó Con un 51% En el 2009 Se unió A la Administración Biden Perdón Obama Se sumó A la Administración Obama En un puesto Confirmado Por el Senado Como director De la Oficina De Impacto Económico En las Minorías En el Departamento De Energía De los Estados Unidos Fue designado Por el presidente Obama Para el grupo De trabajo Sobre el estatus De Puerto Rico En el 2008 Presentó Su candidatura Para el Distrito 25 Recaudó 1.8 Millones De dólares Seguimos En el 2010 Anunció nuevamente Su candidatura Seguimos 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 Esto no está En amarillo En el 2013 El jefe De gabinete Y principal Estratega Político De García También de apellido García No me acuerdo El primer nombre Fue a la cárcel Después de estar Implicado En un plan Sofisticado Para manipular Las elecciones primarias Del año anterior Mediante la presentación De cientos De solicitudes Fraudulentas De papeletas De votos De ausencia Esto es Wikipedia Sobre una persona Que le dirigía El despacho A García No él Evidentemente Se postuló Para la elección En el 2014 Ya este es García Trabajó En el comité De su comité De política migratoria Y seguridad Y seguridad Fronteriza Etcétera 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 Religiosa Para resumir Lo vimos en La Habana Hace partes Semanas Tres semanas Con un grupo De empresarios Que precisamente Quieren comerciar Con el régimen cubano Ya está Pero ahora Yo voy a decirles Lo que dijo Yo García Yo tengo el clip La entrevista Que le hizo Camilo Egaña Si no viste La directa Donde yo hablo De la actitud Que le vi A Camilo Egaña En una entrevista Que ocurrió En enero De este año Pasa por la directa Baja el canal En la lupita Busca Canal de las emociones Camilo Egaña Y van a ver Lo que yo hablé Sobre la entrevista De Camilo La postura De Camilo Egaña Que me sorprendió Y me dejó loca No sé por qué me sorprende Pero me sorpresionó De Camilo Egaña Una entrevista Una directa Que hice con el padrino Que fue muy buena La intervención Del padrino También Etcétera El caso es Que Camilo Egaña Con CNN Español Entrevista A Yo García Yo tengo la entrevista Porque Yo García La compartió En su Twitter Pero voy a Voy a ponerla Y ustedes saben Que con este incidente Con Camilo Egaña Lo más probable Que pase Es que me puedan Hacer cualquier cosa Yo no sé Yo me gustaría saber Cuántos de ustedes La vio Porque yo preferiría No ponerla No arriesgarme Y darles el gusto Aunque yo le cambié El audio Para el formato De YouTube Y todo lo demás Pero yo les voy a contar Por arribita Igual yo la compartí En TikTok La compartí aquí En el canal La compartí En Facebook La compartí En Instagram Y ustedes La pueden buscar Camilo Egaña Esta es la entrevista Que Dice Lo que gobernaron En el pasado Cuba Es una mejor nación Y si todos Podemos contribuir a eso A mejorar la nación cubana Me parece que hacemos bien No para el gobierno Para el gobierno de Cuba No para los cubanos En el exilio Pero para todos los cubanos No porque En fin de cuentas Ni Biden Ni Donald Trump Ni ninguno de los presidentes Que ha pasado De ambos partidos El interés de ellos No es Cuba El interés de ellos Puede ser que sea nuestro voto Puede ser Crear una efervescencia política Que lo usan Pero Trump no acercó a Cuba Más a la libertad Cuando se fue Obama De la presidencia No había gente en las cárceles cubanas En los números que hay Ok Vamos a dejarlo ahí Cuando se fue Obama De la presidencia No había los números Que hay hoy en la cárcel Trump no ayudó en nada A la libertad de Cuba Cosas importantes que dijo Dijo Que los cubanos Tienen que entenderse A cualquier precio Ese es el número uno Luego dijo Este es un problema De los cubanos A los norteamericanos No les importa Es solamente un voto Dijo después Que se arrepentía De ciertas cosas Y que cree Que los gobernantes Del pasado Cubanos Segur Los gobernantes cubanos Del pasado Es posible Que también se hayan arrepentido Supongo que ahí habla De Raúl Castro Y de Fidel Castro Y de todos los represores Del pasado No dice nada De Díaz-Canel Y de lo del presente Dice que Trump Con su política De apretar No acercó En lo absoluto Cuba a la libertad Y dice Que en el momento En que Obama Estaba Fue a Cuba Había menos gente Presa En Cuba Ok Vamos a partir de ahí Porque esto lo está diciendo Un individuo Que es demócrata Que trabaja en la política De los Estados Unidos Que acaba de ir a Cuba Con un grupo de empresarios Que lo vimos En una foto Con cubanos Como este De la bandera Que lo vimos Fumándose su buen Tabacón Que lo vimos Con Hugo Cancio Que lo vimos Muy dispuesto Camilo Egaña CNN Español Entrevistarlo No es cualquiera No es la mula Que lleva una bolsa Para vender en Cuba No es la persona No es el señor De 60 años Que va a Cuba Porque tiene una novia De 20 Que evidentemente Nos daña moralmente Y daña la estructura La mezcocha Madanga de Miami Este es un individuo Que sabe Cómo se hace política Este es un individuo Que ha llegado A posiciones políticas Este es un individuo Que conoce A la comunidad cubana Desde adentro Porque además Fue Tuvo cargos Ejecutivos En la Fundación Nacional Cubana Americana Es decir Que conoce Cómo piensa El exilio histórico Conoce Cómo piensa La diáspora Los cubanos de hoy Los que no son exilio Y los que son Conoce La historia De la dictadura cubana Del régimen Sabe perfectamente Que fue el Mariel Sabe que fue La embajada del Perú Él fue a Perú Incluso Para ayudar Que los cubanos Que se quedaron Estancados en Perú Vinieran Conoce A los altos Ejecutivos Del Partido Demócrata De la Florida Es amigo De Hugo Cancio O por lo menos Tiene una buena Relación armónica Se tomaron sus tragos Y se fumaron Su tabaco en Cuba Y ahora Evidentemente Lo vi cercano A Maxwell Frost No sé Si son amigos Entonces No es cualquiera Que ha dicho esto En CNN Español No es cualquiera El que ha ido a Cuba Y ha saludado En Cuba Cancio Le dio la mano Y abrazó a Díaz Canel No hay un video De Joe García Pero eso no me indica Que no haya sucedido Tampoco puedo demostrar Que sucedió Ahora Lo que está claro Es Que si yo mañana Pido una Mi pasaporte Para ir a Cuba Cuando yo llegue A inmigración Yo voy directo A Villamarista Y cuando digo yo Digo Cualquier youtuber Cualquiera Que esté aquí De frente a la cámara ¿Por qué? Porque lo dicen ellos Porque hicieron una ley Que juzga A los que hablan En contra de la revolución En ausencia Y en el momento En que entras a Cuba Vas preso ¿A quién le pasó? A Hamlet la Bastida Tenemos la evidencia No estoy inventándolo Hamlet la Bastida Que se dedicó A hablar en contra De la dictadura En el exterior Llegó a Cuba Y estuvo tres meses En Villamarista Hasta que lo canjearon Y lo dejaron salir Así que Yo no puedo ir a Cuba Lo curioso Es que un individuo Como yo García Que perteneció Que estuvo tan cerca A uno de los enemigos Principales De la dictadura cubana Ustedes hoy No oye Jorge Mascanosa Jorge Mascanosa Porque murió Pero mi generación En el exilio Todo el tiempo Tuvimos que oír A la dictadura Despreciando Despretigiando Inventando mentiras Libros incluso Contra Jorge Mascanosa Jorge Mascanosa Jorge Mascanosa Jorge Mascanosa Era obsesivo Lo que tenían Contra Jorge Mascanosa Un individuo Pegado A Jorge Mascanosa Un individuo Político Norteamericano Y que puede Llegar a Cuba Sentarse Tomar ron Fumar tabaco Y no pase nada Cuando a mi Podría pasarme Le pasaron la mano El si Yo no Ya sabemos Cuál es el precio De unos si Otros no ¿Verdad? Bueno El caso Es que cuando Este individuo Dice Le pregunta Camilo Daña Hablándole De una frase De un escritor Los cubanos A fin de cuentas Tenemos que ponernos De acuerdo A cualquier precio Y él le dice Le pregunta ¿A qué precio? Y él le dice A cualquier precio A mi me encanta Cuando estos Buenistas Estos correctores De la realidad Estos que Nos miran Como gente Que estamos En el pasado Que estamos En el odio La mafia Que no queremos Avanzar Que no queremos Para pan Para pan Oye Se paran En un banquito Ahí arriba Y dicen Así con tremenda Tranquilidad A cualquier precio Y ellos marcan Eso a lo que Tú estás dispuesto A pagar Por ese entendimiento Entre cubanos Que a mí Ese entendimiento Me huele A diálogo Me huele A conversación Con la dictadura Me huele A pasar página Me huele A olvídate Del hashtag Prohibido olvidar Me huele A tenemos que regresar Tenemos que darle oportunidad A los cubanos nuevos Tenemos que olvidar Lo que pasó Porque Evidentemente Y dice él Los dirigentes anteriores Del pasado Es posible Que ya se hayan arrepentido Así que A lo mejor Se arrepintieron Bueno Fidel no llegó a arrepentirse Se murió Raúl tampoco Así que Si ellos se arrepintieron Y yo también Me he arrepentido Ya caballero Pasa en la página Pero él conoce Que es A cualquier precio Imagínate tú Que pudiera estar viva hoy La madre De Pedro Luis Boitel Pedro Luis Boitel Que en el año 61 Fue preso En manos de Fidel Castro Habiendo sido Un joven estudiante Presidente de la FEO En su momento Habiendo luchado Habiendo creído Fidel Castro Contra Batista En el año 61 Fidel Castro Lo mete preso Diez años después En el año 72 Cuando Pedro Luis Boitel Ya casi podía salir No lo dejaron Y Pedro Luis Boitel Que nunca claudicó Su enemistad Con la dictadura Comunista Castrista Hizo una huelga De hambre De 63 días Y su madre Claret Que yo tengo un video Uno de mis primeros videos En TikTok Es la entrevista De Claret Cuando le preguntan Por su hijo muerto Y ella habla De cómo ella fue A verlo a la prisión Y le dijeron Que él estaba bien Y luego se lo entregaron Prácticamente Le dijeron Que estaba muerto 53 días En huelga de hambre Yo me pregunto Si Claret Estuviera viva Y Esa gente Buenista Por ahí Esa gente Buenista Que es capaz De decir Que una madre Que pone a un niño De 11 meses En una balsa Y el niño muere No tuvo responsabilidad Esa gente tan buena Que cree Que No hay responsabilidad Que la madre Que trae un niño En balsa No tiene responsabilidad Ninguna Que no pasa nada Que está bien Esa gente Que es capaz De pasarle la mano A A todo A cualquiera Porque ya No importa Yo me pregunto Qué le diría A la madre De Pedro Luis Boitel Si estuviera aquí sentada Que le mataron A su hijo En una cárcel Castrista Después de 53 días De huelga de hambre Cosa que los jóvenes Cubanos hoy no conocen Igual que se murió Orlando Zapata Tamayo En una huelga de hambre Que la dictadura cubana Lo dejó morir Gracias Manny Muchas gracias ¿Qué diría Claret? Que después de la muerte De su hijo Vistió hasta el día De su muerte negro Por luto Que le mataron A su hijo En una cárcel cubana ¿Estaría dispuesta A pagar El precio del olvido El precio del perdón El precio De pasarle por encima A la historia Para complacer A Joe García Para que Joe García Pueda llevar A empresarios norteamericanos A hacer negocios Con Cuba Y llenarse los bolsillos En una isla Virgen Donde el régimen Está dispuesto A hacer negocios Con norteamericanos Si se trata de dinero De verdad De verdad Dice Joe García Que a cualquier precio Pregúntenle eso A la madre De Pedro Luis Beistel Pero no hay que ir tan lejos Porque quizás Naciste el otro día Y no sabes Quién es Pedro Luis Beistel Pregúntaselo al padre De Sinan Batista El muchacho Al que la policía cubana Dejó que se desangrara Y muriera Entre las piernas De un policía ¿Se acuerdan? Sinan Batista Que la dictadura cubana Arremetió contra él Y lo dejó morirse Desangrado en el piso Entre las piernas De un policía Pregúntenle al padre De Sinan Pregúntenle a la esposa Del muchacho Que el 11J Por salir a la calle Entraron a su casa Las fuerzas represivas De la dictadura cubana Los Guaynas Negra Y le tiraron El charquero de sangre Lo vimos en un video En la puerta de su casa Delante de su mujer Y sus hijos A ver Si puede pagar el precio La madre que está reclamando El cadáver de su hija muerta En el estrecho de la Florida Que quiere que se lo devuelvan Gracias Manuel Muchas gracias Gracias querido Miren a ver Si los padres Y las madres De los chicos presos Del 11J Miren a ver Si los hijos De las hermanas Garrido María Cristina Garrido Las hermanas Garrido A ver si los hijos Pueden perdonar Y decir A cualquier precio Nos vamos a sentar A conversar Con la dictadura cubana Porque de esa Es la conversación De la que está hablando Cubanos De derecha De izquierda Cubanos Que creen el diálogo Cubanos Que no creen el diálogo Cubanos Que creen el embargo Cubanos Que no creen el embargo Cubanos Que son represores Y cubanos Que son víctimas Esa es la conversación Cuando se refieren A todos los cubanos Tienen que entenderse Y conversar A cualquier precio Mire Pregúntele A la madre De la niña De dos años A pesar de la responsabilidad De ella A los presos A los presos A los presos De varía Onda De ir a Cuba Buscar dinero A mí me ha parecido Desconsiderado Poco empático Me ha parecido Ofensivo Me ha parecido Dramático Me ha parecido Horrible Que un cubano americano Nacido en libertad Porque nació En Miami Beach Con otro cubano Como es Camilo Egaña Al que lo Censuraron En Cuba Que se fue de Cuba Por saber Que vivían dictadura Se sienten Tan tranquilamente A definir Y a creer Que a cualquier precio Tenemos que hablar Dialogar Sin pensar En los muertos No, eso no es importante Que pase en la página Yo les voy a decir algo Esa es la razón Por la que yo dejé De respetar A un montón de cubanos Pero sobre todo A una agenda Cuando los cubanos Estuvieron en internet Y muchos me pidieron Que yo dejara De hablar de política Amigos Gente querida Que dejara De recordar Al pasado Y que me sumara A lo nuevo Para que ellos Pudieran estar mejor Y les dije Te equivocaste Ahí fue donde Te equivocaste ¿Quién te dijo Que por qué ha pasado El implacable tiempo? ¿Quién te dijo Que por qué Han nacido Generaciones nuevas? ¿Quién te dijo Que por qué Hay tanto culpable Dentro de Cuba Yo estoy obligado A olvidar mi historia Mi pasado A pasar páginas En el beneficio ¿De quién? ¿A la salud ¿De quién? ¿Por encima de mí? Déjame contarte Yo sé lo que es El amor propio No puede ser Tú no puedes decirme Quítate tú Para ponerme yo Eso es una canción Quítate tú Para ponerme yo Que llegó la caballota Eso es una canción En la vida real Nadie tiene derecho A exigirme eso Nadie tiene derecho A exigirte Que a cualquier preso El preso Lo pones tú Eso ha sido Evidentemente Un sueño Para mí Convertido en falta De respeto De un cubano Que sabe perfectamente De qué vamos Y que se ha vivido En este exilio Pero bueno Gente que quiere Que tú pases la mano Que te olvide Igual Dale No importa el amor El amor entre los cubanos No al odio No al recuerdo Pasa página El amor Peace and love No Sin que se me mueva Un pelo de la barba No Y estoy En mi derecho Entonces después Ha dicho Que el problema De los cubanos De los cubanos Evidentemente Y que las administraciones Norteamericanas No han resuelto nada Claro Pero esa es la razón Por la que yo digo Que mi voto Ya no puede ser solamente Mi voto es por América En primer lugar Y cuando voy a poner a Cuba En la agenda Que me interesa A la hora de votar Por un político Basta ya de un voto Porque tú vas a hacer No, no quiero gente Que evidentemente Me proyecte Aunque después No se pueda cumplir La cabalidad Gente que me proyecte Cambios reales De los que estoy esperando Porque Los Estados Unidos Como ciudadanas Norteamericanas Nos debe algo No como cubana Como ciudadana Norteamericana Los Estados Unidos Me deben Las administraciones En la Casa Blanca Me deben Protección Porque amen American citizen Como una ciudadana Americana Cuando yo voto Mi voto es Para un presidente Que me dice Que en la frontera No pueden llegar Cuatro millones de personas Sin saber de dónde vienen Y cómo vienen Y que encima de eso Para procesarlos Va a tener un costo tremendo Que me va a costar a mí Así que A San American Citizen Si yo no fuera cubana Y hubiera nacido En Oklahoma De una abuela Escocesa Y un abuelo Irlandés Yo también Le diría A la administración En la Casa Blanca Que como ciudadana De este país Ellos tienen la obligación De protegerme De un país Excomunista 90 millas Que nos ha colado 230 mil personas Buenas Malas Irregulares Por mi protección En la frontera Así que Las administraciones Que se dejan Chantajear A Carter Le colaron A Marielle A Clinton Le colaron La crisis De los barceros De Guantánamo Y a Biden Le han colado La frontera 225 mil Cubanos Qué casualidad Que se le han colado Siempre las administraciones Demócratas Es cierto que Ninguno ha hecho Por Cuba Lo que estamos esperando No tienen la obligación Pero creo que Moralmente Y sobre todo Como políticos Tienen la obligación De protegernos No como cubanos Como ciudadanos americanos Tienen que protegernos De un país De una dictadura Que constantemente Amenaza A América del Norte Constantemente Amenaza A los Estados Unidos Con un exodo Masivo Con agentes De opinión Con espías Con gente Que cuando mínimo Son buenas Pero van a llegar Y nos van a costar Un Congo Así que Cuando yo reclamo Esto No es por una agenda Cubana Como ciudadana Americana Entonces Yo creo Que el problema Sí es también De los americanos Yo creo Que el problema De los americanos No es la libertad De Cuba Es la protección De América Y es tener Una administración Que no sea Como la de Brandon Que sea Como la de Trump Que no se dejó Colar 225 mil personas En un exodo Y súmese El resto De Latinoamérica Así que Así que a diferencia De lo que piensa Yo García Yo creo Que los norteamericanos En la Casa Blanca Tienen una obligación No con la libertad De Cuba Sino con la protección De los norteamericanos Evidentemente Y por eso Protegió Protegió Lo que más Lo que más me ha gustado Es cuando Él dice Que cuando Obama Fue a Cuba Las cárceles Cubanas No habían Tantos presos Políticos De verdad Joe De verdad Joe De verdad Camilo Que no fuiste Capaz Como periodista De recordar Lo que yo recordé Lo compartieron En CNN No sé Cómo Camilo No se le ocurrió Hacer una pregunta Incisiva Dice Que cuando Obama Fue a Cuba No habían Tantos presos Políticos Señores Déjenme hacer Una pregunta ¿Quiénes de ustedes Recuerdan Haber visto En todas las estaciones De radio Haber visto En la televisión Esto Que yo tengo Aquí Déjenme ver Si logro Subírselos Para que nada más Que vean un poquito ¿Se acuerdan De esta foto? Yo no sé Qué clase De periodismo Está haciendo Camilo Egaña ¿Se acuerdan De esta foto? A ver Un momentico Porque no es aquí Tenemos que correrlo Mire Es aquí Vamos a ver Mire Vamos a ver Momento Ok Volvemos de nuevo Ok Parece 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 Que Camilo Egaña Se olvidó Estuvo en toda la prensa Y parece que Joe no se enteró Que cuando La visita de Obama A Cuba El propio Obama Le dijo públicamente A Raúl Castro Que fue uno de los Chascos mayores De Raúl Castro Los prisioneros políticos Que hay en Cuba Y el propio Raúl Castro Contesta ¿Qué prisioneros políticos? Deme Una lista Que si hay prisioneros políticos Esta misma noche Están sueltos Primero Dejó claro Que era un dictador Porque en los Estados Unidos Tú no puedes llegar Y pedir una lista De prisioneros políticos Y el presidente No te los puede soltar De hoy para mañana En Cuba sí Porque es un dictador Pero además Dejó claro Que el propio presidente Obama Preguntó por los presos políticos Porque las cárceles Estaban llenas De presos políticos Desde 1959 Hasta la fecha No lo digo yo Lo dijo el presidente Obama De hecho Raúl Castro Obama Llevó una lista Que le dio a Raúl Castro Que lideraron A 53 presos políticos Opositores disidentes Que nuestro amigo José Daniel Ferrer Que hoy está preso político Las damas de blanco Preguntaron De dónde habían salido Esos presos Que no los conocían Y llegaron a Miami 53 presos políticos Que Obama pidió O los que Raúl quiso darles Que están aquí Por cierto Uno de ellos Formando bastante alboroto Contra gente como nosotros Y cayeron de fly aquí Porque Obama Llevó la lista Que le dijeron Y Raúl dio Los presos Que le dio la gana Pero fue Obama El que dijo Que había muchos presos políticos En Cuba Cuando él fue a Cuba Para que venga Yo García Decir que Trump Que Obama Que cuando Obama fue Cuando Obama fue En Cuba Había gente pasando hambre En Cuba Habían presos políticos No había ocurrido Una pandemia Evidentemente Pero cuando Obama fue a Cuba Las cárceles Estaban llenas De presos políticos Entonces Yo me pregunto ¿Esta gente De qué va? ¿De verdad? ¿De verdad que se trata De borrón y puenta nueva Y hay que olvidar La realidad? ¿De eso van? Díganme Porque no entiendo nada Entonces Lo mejor de todo Que ha dicho Nuestro Cubano Americano En esta entrevista Es cuando dice Que los gobernantes Del pasado A lo mejor Se equivocaron Y se arrepintieron ¿Qué pasó Con los de hoy? ¿Por qué no mencionaste A Díaz-Canel? ¿Por qué no me dices Que Raúl está todavía Mandando otras bambalinas? ¿Por qué no me hablas De Ramiro Valdés Que allí está Dirigiendo también? A Díaz-Canel No se toca Los del pasado Se equivocaron Y los del presente No es que ha ocurrido El 11J Bajo la Administración De Díaz-Canel No es que ha ocurrido La muerte de Sinan No es que ha ocurrido Que un ministro Le arremeta Contra un individuo El 27 de noviembre Que se sentó Frente Al Ministerio De Cultura No es que se ha ocurrido El asesinato De siete cubanos Que se iban Por Bahía Onda Y los mataron Entre ellos Una niña De dos años No es que está Luis Manuel Michael Osorbo Que dicen Que están por salir Que van a ser canjeados No sé si saben Pero no me quiero adelantar Que Emily Mendrala Al parecer Hoy está en La Habana En esos intercambios Que siempre hacen Los demócratas Con la dictadura Donde ganan media Y regalan tres Es posible Que le den a Michael Y que le den a Luis Manuel De lo cual Yo estoy perfectamente De acuerdo Pero porque ellos Van a ganar cuatro Cada vez que un demócata Se sienta a conversar Con el régimen cubano El régimen cubano Le da una Y ellos Le dan cinco Es así No saben sacar cuenta No saben negociar Entonces ¿Dónde está La crítica A Díaz-Canel Que tiene las manos Manchadas de sangre Que ha llevado Al pueblo Por el mismo precipicio Que tiene a los cubanos Con apagones Que tiene a los cubanos Desesperados Que el absurdo Del sistema Está ahí Es evidente Todos los días Se caen en casa Los hoteles se construyen Cada vez más lujosos Pero no para los cubanos Los cubanos Cuando van al hotel Tienen que esperar A las sobras Que deja el extranjero Que un niño Está en la calle Pidiendo comida Que un señor mayor Está recostado Viendo un grupo De un poquito Más beneficiados Que él bailando Mientras él se muere De hambre ¿Dónde está Díaz-Canel Que tiene a José Daniel Ferrer Preso Que alimentaba Un montón de personas mayores En el barrio de Altamira De verdad Joe Que tú vas a hablar De que Fidel Castro Se arrepintió Nunca se arrepintió Se murió Que los dirigentes del pasado A lo mejor se arrepintieron Y no me vas a mencionar Díaz-Canel Bueno, es que si lo mencionas No vas a volver a entrar a Cuba Ni con los empresarios Ni con nadie Si al propio Hugo Cancio Le dijeron un día Al propio Díaz-Canel Que le iba a cerrar A Cuba Y que dijeran Que censuraban No importa Todo el mundo censura Lo dijo él Está en video Está grabado Entonces Esta es la gente Que quiere pasar página Los de ahora No, los de ahora no Díaz-Canel Es dictador Díaz-Canel No ha sido Transparentemente Elegido Por el pueblo cubano Yo no voté Se lo pongo claro Los colombianos Los peruanos Los mexicanos Que viven Fuera de sus países Votan En las elecciones Los brasileños Hay brasileños En Miami Que votaron por Lula Desde aquí Hay peruanos En Miami Que votaron por Castillo Desde aquí Yo en 35 años Nunca he podido votar En mi país No puedo ir A una embajada En Miami Donde hay cientos De miles de cubanos Y votar Yo no voté Por Díaz-Canel Lo cual quiere decir No voy a entrar Ni en fraude Ni el tipo de elección Que hay en Cuba Ni la mentira Ni la intimidación No voy a entrar en eso Si yo que soy pueblo cubano Si a mí Que me obligan A entrar Con un pasaporte cubano A mi país No puedo votar En el exterior Las elecciones No son transparentes Sin entrar A hablar De las urnas En Cuba Entonces Es un dictador Porque no ha sido elegido Por cuántos millones De cubanos Somos fuera Tres, cuatro Hay cuatro millones De cubanos Que es casi La tercera parte De una nación De los que están En Cuba Que no votamos Por Díaz-Canel No es libremente elegido No fue transparentemente elegido Somos ex cubanos Entonces Pero sobre todo Ex cubanos Para votar Pero para pagar 430 pesos Por un pasaporte No Entonces No vamos a decir Nada de otra dictadura Una dictadura capitalista Una dictadura Que quiere que vayan Empresarios A dejar su dinero allí A meterles la mano En el bolsillo A dejarlos pelados Porque es lo que van a hacer Una dictadura Te interesa El comercio Con los empresarios Pero no importa La violación De los derechos humanos No importa El bienestar del pueblo No te importan Los presos A mí sí Nunca Voy a poder Hablar Contigo Nunca Vamos a poder Entendernos Todos los cubanos Hashtag Prohibido Olvidar Nosotros contamos Te guste O no Y repetir Y repetir Y repetir Esta historia No te va a hacer Ir más lejos Porque Para eso Estamos aquí Bueno Almo Una noticia Que no quería escuchar Por eso Es que nos están Criticando Y nos están Tirando tan duro Nos están Reportando directa Y están saliendo Youtubers De derecha En The Rolling Stone Y en el Miami Herald Y hacen una encuesta Y pirín Piripan Pan 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 Pero Estamos aquí Estamos puestos ¿A dónde vamos? Nos vamos Seguimos Paramos Seguimos Paramos Seguimos No 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 ¿Qué vamos a parar? Va a tener que funcionar Duro Persiste Que Persistiremos Es en plural Bueno Terminando con ese tema Quiero hablar Quería hablar hoy De Quería hablar de un joven Que se llama Cami Yeri Que tiene un canal de Youtube Nunca hablado de él A pesar de que habló Del pan con tortilla Era el desayuno tradicional Quería hablar de Anita Con swing Que hizo un video De la Cuba de los 50 Se puso un vestido De óvalo Y un pañuelito En la cabeza Y salió a contar La historia de mi país La que me contaron A mí Mis tías Mis tías abuelas Mi familia Las que yo olí Pero hoy no tengo tiempo Hablaré mañana de eso Quería hablar De el tiktoker Mexicano Que habló de la ley De ajuste cubano Y le habló a los cubanos Y le dijo Está muy feo Que ustedes Que ustedes digan Que Tienen una ley De ajuste Que tienen un privilegio Y después salió Y dijo No Pero es que lo que pasa Y se disculpó Porque es un tiktoker Mexicano Pero habla de la inmigración Él apoya Todo tipo de inmigración Y tiene En tiktok A todos Muchos jóvenes Y mucha gente Recién llegada Aplaudiéndolo A toda hora En el mensaje Ya sabe Pobrecito 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 Y ese tiktoker Tiene una población Una demográfica De cubanos jóvenes Recién llegado Muy grande Y parece Que cuando habló De los cubanos Y dijo Que era un privilegio Le dije Ley de ajuste Sabía una cubanita Que le contestó Bueno Todo el mundo Le ha contestado En tiktok Pero a mí me toca Contestar ahora Pero lo voy a hacer Mañana Porque esto Te lleva tiempo Y ya llevemos Mucho rato Mañana vamos a ver Qué pasó con Mendrala En Cuba Mañana vamos a contestarle A estos dos tiktokers Cubanos Que vi en España Y que han dicho Que no vuelven a Cuba Por una razón Se los cuento Mañana se van a quedar fríos Porque ella no vuelve a Cuba Cuando yo les cuente Se van a quedar fríos mañana Voy a contestarle Al tiktoker Mexicano Que habla de la hija De ajuste Mañana Mañana vengo solo Con eso Y voy a hablarle A una muchacha Que les voy a dar Un pedacito Un pedacito Nada más Porque mañana Definitivamente Le voy a hablar A ella Mañana vengo One more time Arrollando Hoy arrollé En la conga Hablando de los Cuban Americans Y mañana voy a hablar De los cubanos Voy a hablar De la cubana Recién llegada Y voy a hablar Del amiguito mexicano Pero vamos a dejarle Un pedacito Nada más Ella lleva un mes Ella lleva un mes Así que le voy a contar Mi experiencia De lo que yo he vivido Y de lo que yo he visto Aquí en Miami No voy a generalizar Porque no estaba En otro estado Estuve en otro estado Hace poquito Pero, ¿sabes? Puede pasar Completamente diferente A Miami Por cierto Les tengo que decir Que aquí en Estados Unidos Se vive con mucha Comedera de mierda Vamos a dejarlo ahí En Estados Unidos Se vive con mucha Comediría de mierda Bueno Yo me siento tan Entraído A contestarle Porque I'm in Miami Girl Yo llegué a Miami De 24 años Cumplí 25 años Aquí El cake de los 25 Me lo comí en Hialeah Y me he comido El cake de los 26 27 28 29 30 40 41 50 51 52 54 59 Estoy cumpliendo 60 Ya pronto Y me he comido El cake Aquí ¿Ustedes creen Que yo de Miami Sé O no sé? Y ella Ha hablado de Miami Lleva un mes Ella conoce Miami Y ella en un mes Tiene cátedra Para salir Al social media Y decir Que en Estados Unidos Ella nada más Que ha estado en Miami Después El padrino Se ha muerto De la risa Porque ella dice Bueno Miami En el país En los Estados Unidos Se come mucha mierda Bueno en Miami Porque no Hemos estado En otros estados Y el padrino Dice ¿Hay alguien Le puede decir Que Miami No es un estado Que es una ciudad? Ella compara A Miami Con otros estados Empezando por ahí Yo tuve que quitarme El auricular De la papa O más bien Ponérmelo Para entender Lo que ella decía Porque hablan De una manera Algunos Jóvenes cubanos Que yo no entiendo Nada 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 Pero yo la entendí Clarito cuando dijo Que en Estados Unidos Se come mucha mierda Y comparó Miami Con un estado Entonces mañana Por ahí van a haber Muchísimas interpretaciones De esto Y ojalá Que todo el mundo Le conteste Pero yo Que he vivido en Miami Y que tocarme Miami Ay Cuando a mí Me toca en Miami Imagínense Que yo en Instagram Tengo Un highlight Que es solamente De Miami Because I love Miami En mi ciudad Viví 24 años En La Habana Y 35 En Miami En Miami Tate County Así que mañana Yo vengo a contestarle A esta muchachita Que creo que ya ha borrado El video Pero yo lo tengo Mañana voy a contestarle A la cubana Recién llegada Que lleva un mes aquí Voy a contestarle A los dos cubanos Que ya llevan meses En España Y voy a contestarle Al mexicano Que tiene un montón De cubanos Que lo siguen Y parece que se ha metido En candela En camisa De once varas Hablando De la ley De ajuste cubano Mañana vengo A hablarle A todos ellos Y hoy Me voy arrollando Y mañana Llego arrollando Ana Nada tiene que ver Contigo querida Nada que bien Tiene No tienes que pedir disculpas Tengo yo Que agradecerte Por ser mexicana Y estar aquí Con nosotros Conocer nuestra historia Apoyarnos Todo lo contrario Soy yo La que tengo Que agradecerte No tú disculparte Ojalá Que mucha más gente Nuestro amigo Luis Español Fátima Vera Que son portuguesas Que vienen a entender De nuestra noticia De nuestras historias Ojalá que fueran más Así que mañana Vamos a terminar El arrollado Abajo ton Abajo ton Vengo arrollando Vengo arrollando La conga La pongo yo Mañana Vengo Arrollando otra vez ¿Eh? Mañana Arroyo con los cubanos Y con el mexicano Mañana vengo Como vengo Y a que me mantengo ¿Ah? Ay no ¿Qué será? Manolín En México De la SAC ¿Se habrá puesto Un poquito más de voto? No lo sé Manolín sigue por España ¿Será que algún día Yo de España Me lo encuentro Y le digo Manolín Y que tú haces Que no estás en La Habana Donde tú dormías también ¿Quién sabe? Caballero Yo te voy a decir una cosa Manolín A la edad que tú Yo Rita Oye esto Mi vida Yudi A la edad Milena A la edad que tiene Manolín Y que tengo yo Donde uno duerme Bien No te vaya Dice la canción Que canta Ana Belén Que yo creo Que es de Varela Aquello de que Al lugar donde Has sido feliz No deberías Tratar de volver Oye Si tú tienes Más de 50 años Donde tú duermas bien Ni te muevas Es más Si tú caes en el colchón Nos pasa el padrino Y a mí Caemos y mira Y si tú caes En una posición Que tú ves Que no te duele el cuello Que no te duele los hombros Que no te duele la cadera Que no te duele la espalda No te duele la lumbar No te duele las piernas No te duele la rodilla No te duele los hombros Quédate ahí Ni te muevas Ni para coger el mando Del televisor Con decirle Que ahora el ventilador Miren esto Hasta el ventilador Tiene mando Le digo Cuco apágate Cuco enciéndete Porque no me puedo parar Aquí hay historia De ir a la pared Y coger el chucho Y prenderlo Donde tú caigas Y duermas bien Que fue lo que dijo Malone En La Habana Duermo de maravilla Donde tú duermas bien No te vayas Pero mira tú No oye el consejo Manolín Comerme un sándwich cubano Con el pan tostadito Con la pierna calientica Con el queso derretido Con mostaza Con pepinillo Con jamón Ay Que rico caballero Y con croqueta Si porque si la vamos a hacer Vamos a hacerla bien Yo quiero el sándwich cubano Preparado Pero ya si va a tener Todo eso Con dos croquetas Ahora cuando baje cinco libras Me lo voy a regalar Voy para allá Que cruje Que cuando suenen Los oídos te sientes Uy me fermento Hay un sándwich cubano caballero Hay un sándwich cubano caballero Me tengo que comer un pan de dieta De Aldi Que me trae el padrino Con un quesito de dieta Que me trae el padrino Y yo lo que quiero Una medianoche Un Helena Roo Un sándwich cubano Con un Mira Mira No hay nada más triste Que cuando el batido de trigo Si porque no puede ser de fruta Tiene que ser de trigo O de marta Con marteada Cuando llegas Que el sorbente Se queda así En el fondo del vasito Y tú empiezas Y tú dices Y la gente te dice Niña que se acabó Que no sale más Y tú Ay que rico caballero El batido de leche marteada Con trigo Que desgracia Ser gorda Y tener gula El domingo No el sábado Me van a ver en un lugar En sábado Voy a hacer un Un río Ustedes van a ver Con quien me van a ver El sábado Y donde Voy a comer el sábado Se me va a despertar La gorda que llevo dentro La gorda que llevo dentro Bueno Dice Carlos Mira Carlos Se rió Lo cual quiere decir La gorda madrina Que lleva dentro Y la gorda Que lleva fuera Bueno Yo tengo una amiga mía Que es gorda Pero camina ligero Ligero Y ella dice Yo no me importa Yo soy gorda Pero yo camino Que creo que soy Rubal flaca Y tengo 125 libras Si tú te lo crees Ya está Lo dejé loco Una y media Y yo hablando De sándwich cubano Acabé con ustedes Les destruí la mente Les rompí el coco Que mala soy Que mala soy Soy una araña peluda Que mala soy Que mala soy Soy una araña peluda Los quiero Un beso Como siempre les digo Los quiero y los veo Chao